Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la sesión 34 de las máscaras de Niazla Totec. Y bueno, hoy por fin, día 26 jueves, 26 de febrero, ha llegado el señor Garrett desde Estados Unidos. Después de su larga recuperación de las heridas que sufrió en el almacén de Harlem, ahí que casi le costaron la vida y luego un par de negligencias médicas ahí que casi te reparan ya del todo, pues el señor Garrett por fin se encuentra en plena forma o todo lo bien que puede y se ha reunido con vosotros en vuestro... Bueno, Brian ha ido a buscar en la estación, lo ha traído, le ha puesto un poco al día y ahora que se habéis reunido todos a comer en el hotel, en vuestro hotel, pues habéis terminado de poner al día al señor Garrett con todas las movidas estas que están pasando en Londres. Parece que, pues eso, como le ha dicho el otro día al señor Obralla, no sé, ¿se acuerda usted de Nueva York? Pues esto parece que es mucho más serio que Nueva York. Parece que la secta esta de la hermandad del faraón negro no solamente es mucho más fuerte en Londres de lo que era la secta de la lengua sangrienta en Nueva York, sino que además parece que las conexiones que tiene la hermandad del faraón negro por todo el mundo son mucho más fuertes que las que tenían los de la lengua sangrienta, que eran unos desperebrados, sin ti de cuentas, ¿sabes? Entonces... Eran unos amateurs. Sí, sí. Es que eso, yo espero de verdad que eso, a todo el mundo que esté viendo la campaña y a vosotros mismos que la estéis jugando, espero que esa sensación os haya llegado, que los de Nueva York, más que unos amateurs, eran gente mucho más salvaje, primaria y menos organizada que esta gente de aquí de Londres. Que, hostia, esta de aquí de Londres y las conexiones que tienen y demás, aquí sí que tienen una montada ahí espectacular. Entonces... Toman tener a las cuatro de la tarde. Claro. Toman el té con el meñique estirado, ¿sabes? Un monóculo en el ojo. Efectivamente. Entonces, eso siempre da más categoría. Así que, bueno, os dejo la escena para vosotros, que estáis ahí con el señor Garrett, que no sé qué cara tendrá ahora mismo, pero lo habéis puesto al día de todos los crímenes egipcios, la movida del pintor en Chelsea, bueno, de todo. Lo habéis contado, lo habéis contado de todo. Así que a ver qué plan tenéis y cómo lo queréis llevar a cabo. La falta de la señora Dupont. Lo de la falta de la señora Dupont, que es terrible. Terribleísimo. Habéis visto también los demás, bueno, que voy con la máscara todo el rato. Voy totalmente cubierto, no dejo ni un trozo de piel al descubierto. Y cuando he llegado, de hecho, me he quitado la gabardina y habéis visto que la máscara que llevo me cubre completamente la cabeza, incluso por detrás. Me habéis contado todo lo que sabemos hasta ahora y me he quedado callado. Estoy pensando, intentando atar cabos, intentando entender qué es lo que se está cociendo en todo esto. Y, bueno, señores, creo que llegados a este punto no nos queda ninguna alternativa que no sea la de, bueno, quizá tomar las armas y resolver las cosas por nuestra cuenta, ¿no? El camino de la violencia. Pero de verdad están pensando, no sé, en meterse contra quién sabe cuántos. ¿Acaso tienen, no sé, preparación militar o algo? Es que se están metiendo en unos asuntos, no sé, como si fueran personales, pero es que van a perder la vida si van de frente. Es que son personales, señor Castle. ¿Y considera que no tenemos que hacer nada y dejar que sacrifiquen a cuantas que no vayan a esa casa? Pero tal vez, o deberíamos de decírselo a la gente, pues, que levanten armas entre varias personas, pero es que ahora mismo somos cuatro personas. ¿Quién nos va a creer? ¿Quién va a creer que un lore inglés afamado está metido en este tipo de cosas? Pero como bien dicen y como he estudiado algún tiempo, hay otros tipos de sectas que a lo mejor pueden tener relación. Tal vez, si podemos descubrir esas otras sectas y podemos levantar a más gente y tenemos pruebas de ello, tal vez, no sé, podamos hacer algo contra ellos. Yo opinia que aprovechemos la noche del sacrificio para colarnos quizás en el lugar donde almacenan el opio o en las especias, por si encontramos alguna prueba fehaciente de que hay un entramado entre la mujer de la secta y el punet Shandali. Pues, a lo mejor incluso nos podría ayudar esa mujer. Pero lo de entrar en la casa a mí es... No sé. Colarnos no vamos a tener que colar en algún sitio, ya sea en la casa, ya sea donde guardan la caja fuerte o ya sea en el lugar de las especias, pero en alguno vamos a tener que colarnos. Y no sé, pero tendremos que entrar o por las buenas o por las malas sería demasiado malo. Por las buenas me parece que no nos quedan muchas opciones. No creo que nos dejen entrar por las buenas. Claro, o sea, como no sea, yo qué sé, disfrazados... Soy el pontanero, quiere que toquemos a la puerta y digamos que somos el pontanero. Si fuera un cerrajero a lo mejor nos viene mejor, pero... Lo que sí que tenemos claro es que si vamos allí, vamos en el plan que vamos. Y eso significa fuego y sangre. ¿Y si lo hacen en un tiempo que no sea ese ritual? Y si alguien no está de acuerdo con eso, es un eslabón débil de la cadena a la hora de entrar allí. No, no se preocupe. No es por llevarle la contraria, es simplemente por mantenerlo vivos un día más. Me parece bien discutir todo hasta el momento que nos pongamos en marcha, pero en el momento que nos pongamos en marcha no podemos temblar a la hora de tener el dedo en el gatillo. Sí, tienes razón. No sé si están ustedes de acuerdo. Cuando Kevin dice eso, yo asiento con la cabeza. Está claro que si el tal Gabigán tiene los contactos que tiene, no nos servirá de mucho intentar buscar ayuda porque seguramente nos demos con una puerta a las narices una y otra vez. Creo que la mejor solución, como he dicho, es coger el toro por los cuernos y ir a por ellos, igual que ellos han ido a por nosotros. Pues sí. Didi, perdón. No, no, pues sí, pues sí. Tiene usted razón. Es que como no le veo por la máscara, no sé si va a dejar de hablar o va a parar. Quizá si no intervenimos en esta situación y les dejamos hacer lo que sea que quieran hacer en este ritual, puede que incluso luego sea más difícil detenerlos si consiguen llevar a cabo lo que pretenden. Y, bueno, quién sabe, quizá hacerse más fuertes, conseguir algún tipo de, no sé, yo ya con lo que hemos visto no sé qué creer, la verdad. Pero creo que debemos actuar cuanto antes. Pues sabiendo el lugar donde es y esperando, hoy es jueves, o sea, que tenemos como máximo dos días y cuanto más se acerque el día va a ser peor. Estarán los trucos activos. La idea es ocultarnos dentro de la casa. Sabemos que tiene pasajeros, no sabemos dónde. Tendríamos que entrar de incógnito, localizar algún lugar en el que estuviera medio secreto y aguantar un par de días, quizá llevándonos algún tipo de previsiones secas o lo que fuera para pasar desapercibidos y localizar dónde es el ritual. Si fácil, nadie dice que vaya a ser. No, no. Es como aguantar una trinchera mientras te están bombardeando. No sé, podría servir, pero no sé, lo veo totalmente. Podríamos intentar esta tarde localizar algunos planos viejos de la casa, quizás hablando con algún contacto del ayuntamiento, siendo hoy un día laborable o intentando sobornar a alguien. Y ya que nos han visto varias veces. Quizás en algún plano de la casa podamos detectar por donde hay algún tipo de plantarilla, zona de evacuación o algo que nos pudiéramos. Hombre, si podemos intentarlo, unas escaleras plegables, porque por lo que dijo el joven Yamal, había un muro bastante alto por que subir. Y abrir puerta no es mi punto fuerte. Yo solo reparo cuadros, nada más. Bueno, pero podemos ayudarnos unos a otros para trepar. La cuestión es trepar por el lugar en el que no se nos detecte ningún vigilante. Exacto. Así que va a ser un poco difícil si tampoco vamos allí. Así que podemos intentar hoy coger los planos, si hay. Es una zona semipantanosa. Quizás tuviera una salida de emergencia en el caso de incendios o algo así. Por eso digo que si identificamos algún punto flaco, por lo menos en el que ocultarnos en la casa, tenemos eso ganado. Pues podemos hacerlo. El asunto de la señora Shafiq, ¿verdad? Me he rayado. ¿Qué hacemos con ella? ¿Hablamos con ella? Pues de momento se refiere a la señora Shafiq, ¿verdad? Shafiq. Perdón, es que no habló ahora. A ver, si estamos en la casa del día del ritual y no está allí, es un claro aliado. Si estuviera allí, podríamos identificar algún tipo de dinámica de poder. Si está por encima de Punet y le están haciendo lo que aquí en Inglaterra se llama la 13-14, la 13-14. O si realmente Puni tiene más confianza con Gabigán y la quieren hundir a ella. Porque no tengo muy clara la estructura de poder desde Gabigán hacia abajo. O yo por lo menos con lo que hemos visto hasta ahora. No sé si ustedes tienen alguna pesquisa al respecto. ¿Y si quizá yo, que no me conoce, pudiera intentar contactar con ella y proponerle quizá algún tipo de reunión de negocios justo para ese día, para el sábado? Y, bueno, a lo mejor, depende de lo que me diga, podremos saber si va a estar o tiene esa noche libre o no. Es una opción. Si es una mujer de negocios, no creo que rechace una buena oferta. Y eso contará que por lo menos uno no esté. No, no. O sea, el plan no es ir a la reunión de negocios. El plan es engañarla para que sea el país. Sí, sí, no, me refiero a eso, que por lo menos uno de ellos no estará, si es que no va. Pero vamos, si acepta, seguramente es que no está muy interesada en llevar ese ritual, como bien decía la nota. Así que, pues habrá que preparar provisiones, señores. Sí, carne seca, ¿no? O cualquier tipo de provisión que pueda aguantar en un par de días, que podamos llevar con nosotros un par de días. Y que sea lo menos olorosa posible. Que como tengan perros... Malo. Master of the record. Para falsificar, por ejemplo, una firma, ¿qué habilidad se requeriría? Hay una habilidad de falsificación, es que no la localizo. Estás mute. Para falsificar una firma. Sí, o una carta, o una carta, claro. Imagínate que queremos, ahora que sabemos cómo escribe el ponente Shandari, con la nota o algo así, imagínate que quisiéramos hacer una carta falsa con su... Henry es restaurador, seguro que sabe hacer eso. Eso realmente sería una artesanía, lo de arte, artesanía, arte, artesanía falsificado. Falsificado. Vale. Uf, si es específica ya nada. Uno de vosotros sois falsificadores de... No, yo soy restaurador de palabras. El próximo cerrajero que saca todavía falsificador. Claro, es falsificador. Artesanía específica o falsificador de documentos. Es un poco chungo, a ver, que estoy mirando. Vale. Vale, estaba esto por aquí. Esto que os lo enseñé el otro día, yo os lo voy a enseñar otra vez. Que esto sí lo sacasteis el otro día, claramente, lo llegasteis a ver. Si tenemos cartas cruzadas, claro, y notas de Punit y de Gavigan, nos es más fácil engañar a Sara. Hombre, con esa nota que sacó Jamal, claramente, podemos poner a esa mujer en nuestro favor. ¿Os habéis quedado con esa nota? Hombre, Jamal se quedó la nota y os la dio. ¿O habéis quedado con ella y sí? Hombre, imagino que porque el día siguiente luego fuimos al barco. O sea, en plan, tuvimos un día... Lo enterramos con la nota porque era sentimental. Hay que exhumar el cadáver para conseguir la nota incriminatoria. Dios, no. Vamos con palas al cementerio esta tarde. Lo tenían en el traje, corre. Para conseguir la nota incriminatoria. Pero, ¿cómo eso? No, le vacío los bolsillos antes de meter el traje en la lavadora, maldita sea. Vale, vale, pues tenéis esa nota. Tenéis esa nota en la que alguien de escritura, alguien de una caligrafía muy exquisita, que eso sí, lo llegasteis a identificar, escribía a Punit Chaudari y le decía que había que acabar con Sara Sakti porque estaba tocando los huevos demasiado. Claramente era letra de Gavigan y si Gavigan está diciendo vamos a matar a esta mujer, es claro indicio de que tiene que defenderse. Pero esa mujer es la dueña del club donde pasan todas las movidas, que seguro que tiene espías en todas partes. O sea, yo no creo que sea idiota, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, yo creo que algo se olerá si van a por ella. Pero si esa mujer sabe que van a por ella, no estaría dejando su local y seguramente se hubiera ido. Si es tan poderosa como dice. Es el local donde tiene ojos y oídos porque todo el mundo la respeta. Todo lo que pasa en sus salas y sus habitaciones seguramente sea en su conocimiento. Si alguien ha dicho hasta que hay que cargarlo y lo ha dicho en la cercanía del club, seguro que lo sabe. Hombre, y si se lo cargan rápidamente se van a quedar con su local porque tienen el dinero suficiente para tenérselo. Entonces, no sé si sería buena idea hablar con ella antes y mencionárselo. Yo pondría otro factor a nuestro favor. Es decir, si sabemos que de verdad hace algo con el opio porque al amigo de Yamal le medio convencieron que al final tenía que irse a un fumadero por ahí en el exterior. Pero seguro que concentra algo allí o lo depura o tiene gente trabajando. O sea, seguro que dentro del local de especias o en el sótano o en algún adjunto o en un edificio cercano maneja el cotazo. Porque no creo que lo deje al libre albedrío de un fumadero de opio que pueda manejar un tercero o lo que sea. O sea, esa mujer tiene poder, tiene el control de las cosas. Entonces, además de lo que podamos hacer con la nota, tener un punto de apoyo por si se nos retuerce. Es decir, oiga, es que la policía ya sabe o ya tiene una orden de registro aquí porque saben que tiene el opio. O encontramos una muestra de opio y la hemos entregado a la policía y van a rastrearla hasta aquí. Los perros o lo que fuera. Nos da otro punto de apoyo. ¿Sabes lo que hay que decir? Que si le da por traicionarnos en determinado momento, aunque finjas en nuestra aliada, tener un punto de apoyo para decirle sí, sí, pero te tenemos cogida o tenemos un punto de palanca contigo. Y a ver. Lo digo porque yo he metido ni me sombra más que una cosa. Claro. O sea, a ver, y lo que tenemos a favor es que no es de aquí. O por lo menos el nombre no especifica que sea muy inglesa. Y Pune tampoco. Claro. Tal vez por ese recoveco, pues la policía, que yo no quiero ser racista de verdad, pero no sé, que puede dar ayuda. No sé. No sé cómo lo veis. Eso. Las dos únicas opciones que veo viables son esas. O hacer y quedarnos allí, que es lo más arriesgado y lo que menos posibilidades tenemos de salir vivos todos, siendo claro y conciso, porque no nos vamos a andar a estas alturas con paños calientes. Con el tiempo que nos conocemos, los que estamos aquí, que es la de la casa, quedarnos ocultos y deshacer el ritual. O aprovechar que estarán en el ritual para intentar infiltrarnos en algún otro sitio. En Derby, donde se guardan la caja fuerte o las especias para encontrar algo con lo que hace el palanca con esta señora, con la Sara Shafit. Esas, quizás a priori, son menos arriesgadas, a priori, o garantizarían un mayor índice de salir indemnes, pero tampoco no garantiza nada. Quizá buscar aliados en precisamente la persona de la que se quieren deshacer tampoco nos dé muchas ventajas sobre ellos. Depende de lo que controles y, como bien dice el señor O'Brien, controla bastante, tal vez tengan más aliados de esa secta. Lo que sí está claro es que a primer momento habrá que ir a provisiones, ir tachando tareas y cuando tengamos todo listo, pues decidir ya, desde ahí. Señor Garrett, ¿cree que con su nombre y su buen hacer, yendo a algún edificio público aquí en Londres, podríamos hablar con algún tipo de funcionario y que, no sé, nos ceda alguna entrada en registros? Esa casa ha sido vendida varias veces, seguro que hay planos, seguro que en algún momento se ha reformado o ha tenido que pasar por algún registro civil, no sé. No perdemos nada. Por tener algún dato, por tener algún dato, ¿no? No perdemos nada con intentarlo. En cualquier caso, podría echarle un vistazo a estos artilugios que me dicen que cogió este joven del que hablan, Yamal, quizá pueda averiguar algo sobre ellos, observándolos, quizá, no sé, quizá podamos sacar algo en claro. Sí, estuvieron el otro día el señor O'Brien y la señorita Raid durante un tiempo, pero no pudieron descubrir mucho. Claro, si quieres probar a ver, no me acuerdo exactamente qué es lo que había cogido. Había cogido el cuchillo ese. Ah, sí. Una estatuita... Una estatuilla de un bandolero. ¿Esa? Sí. Sí, la estatuilla del bandolero, el cuchillo y el cuadro. El cuadro y los pies. Y había hecho un dibujo de la estatua del bicho este que tenía los gusanos ahí. Sí, no sabemos cómo era. Sí, pero lo del dibujo, ya te digo que... Sí. Si lo ves, casi te recuerda el mismo dibujo que hiciste. Al de la máscara. Al abuelo de Yushu. Me voy a hacer un dibujante. Claro, es que eso... Pues igual que lo de la falsificación. Dibujante falsificador, hazte dibujante falsificador. Hay que saber dibujar eso. Vale, pues sí, les quiero echar un vistazo a ver si... A ver si alguna tirada de arqueología, alguna cosa de esas. Hazte, si quieres, haz tiradas de... Mira, más que... Bueno, por el cuadro, ya visteis la descripción del cuadro. Del cuadro es que voy a decir realmente poco más. Aparte de aquello que era eso, como una especie de Buda femenino, muy obesa, con un... Un abanico que le ocultaba la cara así como rodeada de humo, como si fuera incienso así alrededor. Y luego la estatua pequeña del bandolero esa que tenía unos 15 centímetros, tallada en madera oscura. Una tirada de arqueología, creo que esta la sacasteis, ¿no? La tirada de arqueología. Fechasteis la pieza de Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Creo recordar. Esto sí lo sacasteis. Pero eso, si me haces una tirada de ocultismo, a lo mejor te digo algo. Uy, ocultismo. ¿Tienes eso? Ciencias ocultas. Ciencias ocultas o mitos de chulo, lo que tú quieras. Pero ciencias ocultas te va a ser más fácil, yo creo. Sí, porque mitos tenía muy, muy poquito. Hombre, es que yo creo que tenemos muy poco todo. Tres. Bueno, feliz. No los has pasado, Canutas, para tener solo esos tres puntas. Vale, voy a intentar Ciencias ocultas. Uy. Joder, Luis. Bueno, el Luis casi, ¿eh? Vale, luego, el cuchillo, Cris, ese, con la hoja ondulada, corroída y esta historia, puedes hacer una tirada de arqueología. Vale. Y luego una de mitos de chulo. La arqueología guay. Arqueología, esto, Garrett, no te recuerda, o sea, es que creo que esto lo dije también, que era oriental, no sabes si de Indonesia, de Malasia, de Tailandia, porque los detalles que tiene, hay veces que algunos de los símbolos te recuerdan a Indonesia, otros a Malasia, otros a Tailandia, pero luego el cómputo general, los símbolos son un idioma totalmente desconocido para ti. Entonces, una tirada de mitos de chulo, a lo mejor identificas algo de este idioma. Gasta suerte. Gasta suerte, la tiras ahí, está ahí. Dentro de no mucho, dentro de unas dos semanas o así, Garrett tendrá el libro ese empollado ya de Vivo como Dios. Exacto. Y podrá consultar ahí también. Y luego, bueno, y luego lo de los pies y los sacasteis, ¿verdad? Sí, en lo de los pies y los... De hecho, nos lo llevamos a cualquier sitio, por lo que pueda pasar. No tenemos que ir corriendo. Esta es un poco la cosa. Bueno, los objetos estos, claramente, Garrett, tú identificas igual que tus compañeros, que son objetos arqueológicos, pero extremadamente extraños. No los asocias a ninguna cultura que conozcas y no solamente no los asocias a ninguna cultura que conozcas, sino que las referencias que te dan son referencias a culturas muy relacionadas con deidades paganas, con cosas por el estilo. Vale, pero no llegas a... No llegas a... ¿Qué es esto que ha puesto aquí, O'Brien? No sé. Un registro de la propiedad. Ah. Que está creado en 1862, que básicamente existe en 1862. Sí, hombre, joder, es que aquí en Inglaterra lo que queráis. Pero a ver, Inglaterra, que ahora está lento, ¿cómo nos va a tener el hombre? Claro, pero por asegurarnos que no vamos a ir a... Estoy faltando respeto a mi país. Aquí las casas, cada uno construye donde quiere. No, no, aquí... No, 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 hombre. Lo que pasa es que la casa esta es muy antigua y si encontráis planos, ostras, es lo que dice O'Brien, que posiblemente los planos... Depende de la antigüedad que encontréis de los planos. Entonces, podréis sacar... Porque seguramente ha tenido reformas, seguramente... Es una casa que está... Yo no tengo nada de esperanza de los planos, porque esa casa, incluso los planos que pudiera haber cuando se construyeron, se ha tenido que reformar 100 veces. Es una mansión del siglo XVII, me parece que dijimos, o algo por el estilo. Y entonces, hostias, es una mansión que sea seguro, que se ha reformado. Bueno, es una mansión... No, esto es la torre. Es que no me acuerdo ahora mismo. Venía por aquí y no recuerdo ahora mismo, pero era antiguo de... Tampoco, tampoco, más o menos creo que tenemos claro... Sí, si es más que nada, pues hay un mapito. Es el problemón. Entonces, eso, si echéis la tarde, claro, el siglo XVI, ¿vale? Entonces, eso, joder, desde el siglo XVI, pues sí, sospechan eso, que en el siglo XVI tenía sus catacumbas ocultas ahí para esconder a las oscuras y estas historias. Pero vete tú a saber si, qué habrá pasado con la cantidad de propietarios que han venido después. Y... Nada, Gabigas no tiene pinta de ser un tío que vaya a hacer nada en unas catacumbas, ¿verdad? Sabes que no. Seguramente hasta se habrán derrumbado. Igual por intentarlo que no quede. Yo sí os digo que, igual que os mostré el otro día, os lo vuelvo a enseñar, que lo tengo por aquí. Y sí que habéis dado con los mapas, sí que habéis dado con los mapas un poco de la zona y de Walton on the Nays y todo aquello, aquel lugar turístico. Y entonces esto, esto sí, a ver, es este. Vale, tenemos aquí este primer mapa de la izquierda, donde vemos que de Londres a Walton on the Nays, que está en la costa, hay cuatro horas en coche, tranquilamente. Y luego lo que sí que apeniguasteis, mirando Walton on the Nays y demás, es el pueblo que anda aquí a la derecha, donde está la torre y todo eso. Entonces, todo este pueblo que hay aquí en la costa, es todo ese pueblo turístico y demás, que tendrá, no sé, cuatro mil, cinco mil habitantes, una cosa así. Y luego, este es el camino por el que fue, por el que fue ya mal. Este de aquí. Y entonces, alrededor de la marisma, lo que hay es un montón de granjas. Ah, esperar, que lo estoy compartiendo fatal aquí, joder. Ahora, para que lo vea la gente. Este camino de aquí, hacia el norte, es por donde fue ya mal. Y entonces, antes de llegar aquí a la marisma, estos ríos y toda esta historia que hay aquí, había una serie de granjas que rodeaban el lugar. Y entonces, más o menos, antes de llegar, atravesando el río este y demás, antes de adentrarse en la marisma, la carretera daba con un muro, que el muro más o menos, pues es que debe de andar, el muro debe de andar por aquí, vale, el muro debe de andar por aquí y la mansión, pues anda por aquí. Este es un poco el recinto de la mansión. Entonces, todo lo que hay alrededor de la mansión son unos diques, por lo que podéis ver en los mapas, como por aquí entra el agua y sube la marea y baja y de todo. Y es una zona, todo lo que rodea la mansión, pues es una zona pantanosa, húmeda, de difícil acceso. Sí, claro, es eso, es de difícil acceso porque no hay caminos, porque te encuentras arroyos, te encuentras cenagales en cualquier lado y toda la situación. Entonces, el camino de entrada es franco para entrar hasta allí, lo que pasa es que eso llega al muro, el muro ese que tenía sus tres metros de altura o dos metros y pico de altura, con una puerta, además, en la que Yamal vio vigilancia, pero claro, Yamal también fue un día de fiesta mayor. Entonces, vete, pues, a ver cómo está la cosa ahora. Entonces, había vigilancia en la puerta y luego lo que sí podéis ver y podéis intuir también desde lo que podéis ver en los mapas es que, bueno, hay un canal grande y hay ríos y demás que se mueven por ahí. Y, entonces, hombre, pues, en un momento dado, pues, embarca se supone que se puede entrar también. Pero, claro, tampoco sé qué tal se os da lo de darle a los remos y eso es muy bien. Desde que llegué a esa chica por el río no salió bien la cosa. Para darle a los remos, al fin de cuentas, todo lo que estás contando alrededor de estas zonas y eso me recuerda a la novela del saboso de los Baskerville. No sé si la habéis loído del tipo de terreno alrededor. Eso es. Mucha campiña húmeda y mucho bosque. Hay alrededor también, hay bosque, hay zanagales, hay mucha... Pues eso, imaginaros lo de noche, mucha niebla, hay mucha historia. Lo que no entiendes es que el fuego no va a prender. Bueno y malo, ¿sabes? Porque con la idea esa que tenéis de esconderos, oye, en un momento dado, si sois capaces de llegar a través de la marisma, ahí metidos en el bosque, difícilmente os van a ver. Vais a pasar un frío, o sea, el día siguiente os van a doler los riñones seguro, si pasáis la noche allí, pero difícilmente os van a ver también. Si no os doler los riñones es que estamos vivos. Eso es. Entonces es un poco la situación esta que hay aquí. Es lo que os digo también, que si queréis ir a, no sé, que aparte de los planos, en el pueblo vive gente. En las granjas de alrededor vive gente también. Son granjas que Yamal vio que estaban en funcionamiento, que vio alguna de las casas, vio salir un mito de la chimenea y cosas por el estilo. O sea, es que hay gente que vive alrededor, no cerca, pero viven por ahí. Creo que también averiguasteis que Gavigan no solamente tiene lo que es la mansión y los terrenos de la mansión, que es todo ese, que es todo ese, esa marisma, sino que también eran de su propiedad las granjas. Lo que pasa es que los dueños de las granjas le pagan a Gavigan por vivir allí. Esta es una rienda o algo así. Sí, sí, sí. El tío no se va a quedar sin trabajo. Eso es. El tío lo trabajas, el tío Gavigan vive rienda. Por eso, por eso. Esa es toda la historieta. Es un sueño de espaldar. Sí, sí. Pues esta es la decisión. Si vamos a salir con los riñones doloridos, ¿no? Si me dejan un tiempo, podría intentar coger algunas muestras. Es que el problema es que no hay tiempo. ¿Muestras de qué? Bueno, muestras. Pues algunos brebajes para hacer ciertos jueguitos que a lo mejor nos ayudan. Es que me gusta mucho la química y alguna vez... ¿Cuánto tiempo? No, mucho. Sí, es por coger cuatro cosas. ¿Cuánto tiempo? No mucho. Son dos horas o dos semanas. No. ¿Qué quieres hacer? Comprar simplemente algunos químicos que luego... ¿Qué quieres fabricar? Hombre, pues una bomba de humo blanco con sodio y agua. Es sodio y agua y hay un montón de agua. Petardea y encima hace... Bueno, no me acuerdo si era el sodio y el agua. Una bomba de humo, una bomba de humo para hacer la niebla más espesa. Para entrar vestidos de ninjas. O si en algún momento nos han encontrado, tener un recurso para salir corriendo. Porque a ver, yo no creo que... Nos pueden pasar muchas cosas. Si no encontramos a mucha gente, tenemos... Yo también lo digo, la fisura más grande que le veo al plan, y lo digo en serio, yo la cosa más corta que le veo al plan es que no tenéis ni idea de lo que hay más allá del muro. Que lo único que sabéis es que hay una marisma, pero no sabéis cómo es la mansión, si hay gente en la mansión, qué hay en los alrededores de la mansión. Ese es un poco el problema, que Jamal no llegó hasta allí. Entonces no tenéis de primera mano, no tenéis información acerca de nada de la mansión, ni sabéis a ciencia cierta qué sucede en la mansión, tampoco. No le habéis preguntado tampoco a ninguno de los vecinos, ni a la gente del pueblo, yo que sé, todas esas historias, porque la gente del pueblo, a fin de cuentas, vive cerca. Entonces, todas esas historias que os faltan, es lo que os decía hoy en el chat de Telegram, os falta un poco de... No tenemos intel. Información sobre el terreno, información sobre el terreno para saber un poco que os vais a encontrar. Porque ahora cogeis la carne seca, las escopetas, una mochila con unos petates, con sacos de dormir y toda la movida, y llegáis allá a la marisma. Y resulta que en la marisma hay 35 hectáreos con perros controlando... Vale, y una pregunta, ¿podríamos alquilar una avioneta de estas de fumigación y hacer una pasada por arriba? ¿La avioneta? ¿Una avioneta? ¿Qué joder? ¿Un biplano de fumigación? ¿Qué va? ¿Ni de coña? ¿Un avión en los años 20? ¿Ni de coña? Lo siento, ¿eh? De verdad. Lo siento. Por buscar recursos. Lo de los aviones en los años 20... ¿Un biplano? Sí, pero no. ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, son algo muy exclusivo todavía. Ya preguntamos un militar loco que tenga una car... Un militar como el varón roja. Le soltamos una pasada y hacemos una pasada. El varón roja. No, no lo veo. Eso del avión, el avión no lo veo. Ya tengo aquí la hojita de las reacciones. Me he equivocado. No, no, no. No te preocupes. Lo que sea. Pero sodio con agua hace... Mientras Henry no se equivoque, mientras Henry no se equivoque, todo va bien. Vale. A mí me parece perfecto. Son cosas que se pueden comprar. Mientras no se equivoque, mientras no se equivoque Henry, todo va bien. Vamos por ello. Podríamos intentar crear una distracción, ya que no podemos entrar o ya que no sabemos cómo entrar. Hacerles a ellos salir, quizá. Yo tengo unas cosas muy sencillas. Se hacen a los niños. Y normalmente es con un poco de sodio de agua hace pum y parece que una escopeta, pero luego se disuelve el sodio. Y no... Si podemos llevar alguna protección facial, quería insinuar a Henry, por ejemplo, que el meter en una botella de vidrio, en dos partes separadas, alcohol y cloro. Que al romperse, reaccionen y crean una nube. Sí. Sí, también podría ser. Es por hacer algo que sea más interesante que un mero humo. No, no. Es simplemente que petardea. Hace pum. Porque se llevan tan mal los dos compuestos que hacen sonido y todo. Pero no hace humo. El humo se hace con otra cosa. Con el permanganato. El mejor compuesto que hay. Te hace hasta fuego. Es impresionante. Solo necesitaríamos que alguien se acerque lo suficiente como para lanzarla adentro, a través de alguna ventana. O fuera. Si lo que necesitamos es que salgan fuera. Esto es un... ¿Y quién pone el cascabel al gato? Hombre, ya me pondré yo, claro. Ustedes no tienen... Ver, que no quiero decir nada. Pero creo que no tienen preparación para tocar compuestos. Yo veo que se meten en el... Entonces, solo usted podría ser la persona que lanzara ese compuesto dentro de la casa. Es lo que está insinuando. Sí. Solo si los compuesto dan su permiso. Si no, no los toco. O se lo deja preparado. Cuando empezáis a hablar de esto y de las posibles reacciones desastrosas que puede tener esto, veis como me pongo visiblemente nervioso. Pero, ¿te ve? O sea, está todo tapado. No me ves la cara, pero me ves moverme y frotarme las manos. Bueno, claro. Yo es que como no te conozco... Henry con su sigilo 20. Henry con su sigilo 20. Pero, ¿y con la pedazo de arboleda que hay? Bueno, eso sí. Vamos a avanzar un poquito. Sí. Eso tiene que ser un lado de bonificación. Sí, sí, sí. Así que no te preocupes. Si yo voy a ir a comprar químicos, no te preocupes. Sí, tenía de todas formas que comprar. Entonces, en definitivo, ¿vamos a ir a la casa antes de eso? O sea, partimos mañana por la mañana, dejamos el coche en algún lugar, lo ocultamos, enteré la maleza, ponemos ramas por encima y cuando oscurezca nos acercamos de alguna manera a ese muro, por lo menos, para ir roteando y ver cómo podemos entrar en la casa. Tal vez. Sí, sí. Pues al día. Vamos a mañana por la noche, entonces, si queréis. Vamos al viernes. Vamos al viernes por la noche. Nos llevamos antifaces, aunque sea, para que parezca que son por ladrones. Y unas camisetas con rayas blancas y negras, como los cacos de la... Lleváis ropas oscuras, lleváis vuestras escopetas, lleváis vuestras pistolas, lleváis unas mochilas con cuerdas, con gantúas, con palanquetas, con linternas. O sea, lleváis vuestras escopetas, lleváis vuestras escopetas y estas historias. Esto lo tenía por aquí apuntado. A ver. Perdón, una cosa que me hace seguir. Lo del plan este de reunirme con la Sara... ¿Sazqui? 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 Lo descartamos al final, entonces. No, eso es aprovechable, ¿no? Porque al final sabes si puede quedar o no puede quedar el sábado por la noche, ¿sí? O sea, si te dice que sí puede quedar, es que no va a estar en la casa. Con lo cual, sabemos que está bastante apartada de la secta. Entonces, antes de ir, vamos a reunirnos, o me reúno con ella. Sí, el viernes mismo. Vale. O sea, el sábado, el jueves. Vas a ir el jueves por la tarde-noche, vas a ir al almacén de especias. Al Empires Pises ese. Vale. Pues, cuando llegas al Empires Pises, que, ostras, lo tengo aquí. Espérate, espérate que creo que lo tengo aquí, que está muy chulo. Que busqué el otro día un... ¿Dónde está? Aquí, joder, perfecto, mancho. Qué bien. Aquí está. Vale, os lo voy a enseñar. No es... Vamos a ver. No ha quedado perfecto porque las sillas son así de cachondas. ¿Sabes? Pero mola bastante la foto. Así que os la voy a enseñar. Vamos a ver. Desde fuera, ¿cómo de grande es el Empires Pises? Pues mira. ¿Se le ve el local como que abarca casi una manzana o algo así? ¿O es chiquitín? No tanto. Mira. Es un local no demasiado grande, ¿vale? No demasiado grande. Lo que pasa es que sí es verdad que... Esta es un poco la puerta del Empires Pises. En mi Pide. En mi Pide. Ya te digo, las sillas nos hacen estas malas pasadas. Porque mira que se lo puse claramente. Hay un cartel que pone Empires Pises, coño. Y de repente... En mi Pide. ¿Sabes? Y en mi Pides. Se lo puse a meter ahí. Me salieron ahí a tartamudas, ¿sabes? Y ya está. Pero este local, este local, pues es esto que veis. Tiene ahí esa puerta principal. A la derecha, veis que a la derecha hay un edificio adyacente. Pero bueno, no es realmente un edificio. Es un callejón lo que hay a la derecha, ¿vale? Ahí a la derecha hay un callejón. Y luego ya está el edificio de al lado. Lo que pasa es que hace esa arcadita ahí. Pero la puerta principal da este edificio. Es un poco más ancho el edificio, a lo mejor, que el dibujo que me ha hecho la IA. ¿Vale? Es un poquito más ancho. Pero ves que da a una tienda de especias. Eso sí. Sí que ves claramente que te da la sensación de que el piso de arriba es el domicilio del dueño. ¿Sabes? O sea, está el edificio, la tienda debajo y arriba el domicilio. ¿Vale? Y entonces hay un egipcio, como ves, hay un egipcio ahí en la puerta que está un poco, pues, que parece que es el encargado del local. Señor Garrett, hágame, según se acerca el edificio, hágame una tirada de descubrir. Que tú sueles tener suerte, además. Eso espero, porque de dos tiradas que he hecho... ¿Dónde estaba descubrir...? Aquí. Madre mía. Que ha salido ahí un fallo por un poco. Fallado por 25. Vale, no ves nada especialmente, salvo que te gaste el 25 de suerte, no ves nada especialmente que te llame la atención. Y a lo mejor si te lo gastas, tampoco, que ya sabes que el narrador es muy traposo con estas cosas. Pero tú cuando llegas por ahí, por el Soho, una de las muchas callejuelas que hay en el Soho, izquierda, derecha, no está muy lejos del Blue Pyramid, la verdad. Es que la verdad es que ahora que, por lo que te están enseñando, señor Garrett, es la primera vez que hago usted por aquí, pero con el mapa que le han dado sus compañeros y le están señalando el mapa del turista que lleva de Londres, ves que realmente desde la Fundación Pengiu, la Fundación Pengiu está fuera del Soho, pero está muy cerca. Y entonces la Fundación Pengiu, el Soho, al sur del Soho, está un poco en la pirámide azul, al norte del Soho está la tienda esta de las especias. Está todo bastante cerca. Entonces, bueno, pues llegas aquí a la tienda de las especias y hay un egipcio en la puerta que parece que está encargado un poco del local. Y si te acercas y vas a entrar, pues se mete para adentro contigo para dejarte pasar, ¿sabes? Sin ningún tipo de... pero es una tienda de especias y está abierta, ¿vale? Vale. Yo voy, bueno, con mi atuendo. Me imagino que el tipo se queda un poco pasmado al verme. Sí, la verdad es que con eso de que llevas la máscara esa así y demás, vas dando el cante allá por donde vas. Porque a todo el mundo le llama mucho la atención, pues eso, que vas con una máscara y demás. Lo que pasa es que, bueno, también siendo la época que es, yo creo que la gente entiende también que si llevas esa máscara es por eso, porque debes tener algún tipo de desfiguración o algo de la guerra o algo por el estilo. Hay gente así. Hay gente que tiene heridas de guerra muy graves, que les faltan partes de la cara y llevan este tipo de máscaras y demás para que no... O sea, pues eso, para no mostrarlo, vamos. Entonces, bueno, según entras, lo primero que notas aquí en el almacén este es que te viene un olor tremendamente agradable. A izquierda y derecha hay estanterías y estanterías y líneas, o sea, hay lineales de especias, hierbas en grandes frascos, en cajones, todo totalmente etiquetado. ¿Vale? Todo. O sea, hay todo tipo de especias, pimienta, albahaca, curry, o sea, de todo por todos los lados. Y parece una tienda muy bien provista y muy exótica. Lo que sí que ves también es que, aparte del egipcio este que está aquí atendiendo el local, hay otros dos egipcios dentro que tienen pinta de estar un poco... Están sentados en unas sillas, en un rincón, como uno de ellos ojeando un periódico y otro de ellos bebiéndose un té o algo por el estilo, pero por el tamaño que tienen los tipos, que parecen bastante fuertotes, da la sensación de que no son compradores, sino que parece que están un poco vigilando el local. Como los que estaban en la casa del yuyu. Están controlando que no haya problemas, ¿sabes? Están un poco, pues eso, vigilando el local, vigilando el local. Y entonces el egipcio este, los tipos esos no dicen absolutamente nada, están ahí como a su aire tranquilamente. Y entonces el egipcio este te dice que, bueno, pues eso, que buenas tardes, que qué deseas, si quiere comprar algo. Tenemos las mejores especias de todo Londres, por supuesto. Esta es una de las tiendas más prestigiosas de la ciudad en cuanto a, pues eso, en cuanto a venta de especias. Y, vamos, nos compran chefs y cocineros de todo el mundo, nos compran habitualmente aquí. Así que si quiere, si desea usted algo, ¿qué viene buscando? Sí, buenas tardes, caballero. Voy a intentar, como he pasado tantos años con el señor O'Brien, voy a intentar imitar en lo máximo posible su acento para no sonar muy yanqui. Venía buscando algún tipo de remedio. Verá, yo sufro de una dolencia física que me produce bastante dolor constantemente. Y me habían dicho que en esta tienda quizá podrían encontrar algún tipo de sustancia o compuesto que sirva para ayudarme a calmar esos dolores. Dice, uff, no lo sé. Aquí, sobre todo, vendemos especias para aderezar la comida. Esto no es una farmacia. Mira, miro a los tipos que están sentados. Saco algunos billetes, libras, ya he cambiado dinero. Y los voy a dejar en la barra. Bueno, en el mostrador, quiero decir. La persona que me ha informado de esto es de absoluta confianza y estoy seguro que no se ha equivocado ni me daría información incorrecta o falsa. ¿Estás seguro de que no tiene nada en el almacén que pueda ayudarme? Dice, totalmente seguro. ¿Quiere hablar con la encargada? Sí, está disponible. Entonces, el tío dice unas cosas en egipcio. Habla árabe. Yo no sé hablar, ¿verdad? Tú sabes algo de árabe, un poquito de árabe. Y entonces, aunque sea, identificas que está llamando a alguien. Identificas un nombre, además. Identificas, además, dos nombres. Por lo que te han contado y demás, identificas dos nombres. Identificas el nombre de Edjo, ¿vale? E-D-J-O, ¿vale? Que le llama a voces, Edjo, tal, 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 tal. Y dice algo así como, señorita Safik. ¿Vale? Y entonces, ¿veis que hay un chaval que parece que está en la trascienda de la tienda? Parece que hay una serie de habitaciones. Y te parece ver cómo se asoma un chaval por la puerta trasera, o sea, por la puerta detrás de la barra, o sea, del mostrador. Se asoma un chaval y asiente con la cabeza. Es un chaval joven, debe rondar los veintipocos. Ves cómo cierra esa puerta y al poco baja una mujer egipcia, muy bella, ella, que, bueno, tú no la conoces, pero es Sara Safik, que baja y le pregunta al egipcio este, le pregunta en árabe qué está pasando y tal y cual. Y el otro pregunta rápidamente en árabe, aunque sea identificas eso, no les entiendes bien lo que están diciendo, pero sí por lo menos saber que ella baja y dice, ¿qué pasa? ¿Para qué me llamas? Y esto, dice, nada, este hombre de aquí que está haciendo preguntas un poco extrañas, que viene a buscar algún tipo de calmantes aquí en la tienda y tal. Entonces, Sara Safik se pone a hablar en inglés contigo y te dice que qué le trae aquí a su tienda de especias. Voy a empezar por decirle lo mismo. Vale. Que sufro la dolencia y que... Sí, te dice que no sabe quién te ha podido informar de esto, pero que obviamente aquí no hay nada de eso. Ya lo dice un poco, aquí no hay nada de eso, pero no como de aquí no hay nada de eso, sino que, vamos a ver, aquí no hay nada, ¿vale? Pero sé de qué va el tema, ¿sabes? Es un poco eso, lo que te hace de entender. Pero que aquí no tienen nada de eso. Vamos, que esta es una tienda de especias, joder, que ya lo ves el local. En cualquier caso, señorita, ¿estaría dispuesto a pagar si es necesario o intercambiar quizá algo de información de este tema? Porque estoy dispuesto a hacer compras bastante grandes y con cierta regularidad. Así que agradecería si me pudiese ayudar en este aspecto. Pero compras... ¿Compras de qué? ¿De qué está usted hablando? O sea, estamos aquí en confianza. Dígame. Opio, señora. Ah, opio. O sea, que quiere comprar usted opio. Y dice que le han dicho que aquí podría usted comprar opio. Exacto. Te echa un vistazo. Ves que la mujer esta es una mujer bastante experimentada. No es la primera vez que se encuentra con situaciones así y te da la sensación de que sabe leer bien a las personas. A pesar de que llevas la máscara y todo, da la sensación de que parece que se fía un poco de ti. Y entonces te dice, acompáñeme dentro. Y entonces te hace pasar por un pasillo, te hace pasar ahí a la trascienda donde te encuentras un recibidor que el recibidor a la izquierda da unas escaleras que suben al piso de arriba y a la derecha tiene una puerta. Y luego al fondo tiene otro par de puertas y otra puerta que parece que era la parte trasera del edificio y demás. Pero eso está ya un poco más lejos. Entonces aquí, en este hall recibidor, te lleva hacia la puerta de la derecha y te mete dentro de lo que parece una oficina. Y entonces ahí en esa oficina ella tiene ahí una mesa y un par de sillas o tres y te hace sentarte, bueno, te ofrece asiento ahí delante de ella en la oficina. Una duda. Yo en Estados Unidos siempre llevaba mi revólver. Aquí entiendo... Hay el revólver. Hay el revólver. Toda la movida que ha tenido todo el mundo con los revólveres. No me acuerdo al final cómo funcionó. Sí, bueno, cómo funciona la cosa. ¿Tú has intentado colar tu revólver de forma ilegal en Londres o has querido tramitar una licencia de armas? No, lo he intentado colar. Lo has intentado colar. Vamos a ver. Es que no recuerdo exactamente cómo lo hicimos, pero hicimos una tirada de... A ver, de suerte, ¿no? Creo que sí, que fue algo así. Lo tengo por aquí. A ver. Si no hago el petalonario. No me va a funcionar el petalonario aquí como en Estados Unidos. Ay, qué pena. Aquí, aquí. Armas de fuego en Londres. Vale. Hay que hacer una tirada de suerte. Pero que tengas. Venga, a ver qué pasará. Joder. Te han pillado la pistola. Cuando has intentado colarla en el... Bueno, pues te han registrado la maleta y han encontrado tu revólver en la maleta. Y entonces, bueno, aquí obviamos un poco la escena y demás. Pero lo que habrá pasado seguramente es que, bueno, les has convencido de que tú a fin de cuentas, pues yo que sé, más adelante pretendes viajar a algún otro sitio, lo necesitas, tal, no sé qué. Y, bueno, como son generosos a fin de cuentas y eres un hombre respetable, o por lo menos lo eras antes de dedicarte al contrabando de alcohol en Boston, ¿sabes? Pues como eres un hombre respetable, consigues más o menos convencerles de que no te metan en la cárcel, ni te multen, ni nada por el estilo. Entonces, lo que pasa es que tu revólver queda retenido en aduanas hasta que salgas del país. Vale. Cuando salgas del país, te lo devolverán. Compras una cosa, porque fue Moran quien dio la alerta sobre Yamal a la policía. Yamal iba cargado con su revólver. ¿Comprarías que el revólver de Yamal lo hubiera rescatado Moran y ahora lo llevará a Garret? Sí, seguramente sí. Si quieres llevar a Garret el revólver de Yamal, me parece bien. Yo voy con el de Garret. Es decir, que... Te entrego el revólver, pero te pongo sobre aviso que si la policía aquí en el Reino Unido nos pilla con un revólver sin tener un permiso, nos vamos a la cárcel. Bueno, se va a la cárcel y lo lleve. Que para eso ha costado lo que ha costado sacar una licencia como la que llevo. Tendré cuidado, señor Moran. Eso es que si te pillan con el revólver. No te digo ya si matas a alguien con él. Vale, pues sí, voy con él. Voy con él oculto. No le llevo ni mucho menos a la vista. Vale, vale. Sí, es que el único de vosotros que tiene derecho a llevar armas y en caso de que le pare la policía dice, sí, yo estoy armado, pero mire, tengo aquí un papelito que me deja, es el señor Moran. Los demás, todos los que las armas que lleváis, las lleváis de forma irredal. Luego están aparte las escopetas. Las escopetas son armas de caza que podemos llevar al campo. Claro, eso. Son legales. Lo que pasa es que por la ciudad la gente no va en escopetas. No vas con escopetas. Pero en el campo tú vas con la escopeta al hombro y no pasa absolutamente nada. Eso queda hasta bonito y todo. Vale. Así que estupendo. Bueno, un barret entonces lleva su revólver escondido. Vale, entonces la señora Saffik te invita a que te sientes en la mesa de su despacho. Es un despacho, la verdad es que te llama la atención que, hombre, da la sensación de que es más lujoso el despacho, no ostentivamente así, exageradamente lujoso, pero sí te llama la atención de que, joa, esta tía tiene dinero. ¿Sabes? Más dinero del que debería dar un club y una tienda de especias. Da la sensación de que maneja un poco más. O se quita por la calidad de la madera, por la ropa que lleve ella o eso da la sensación de que esta mujer es de las que no le miran las vueltas cuando compras, ¿sabes? Te devuelves el dinero. Te reconoces en ella. Exactamente. Ves que es una mujer de dinero, ¿vale? Así que dime, señor Garrett, ¿qué le quieres decir a la señorita Saffik? Yo igualmente, aunque no pueda hacer tanta gala de mi opulencia, la ropa que llevo sí que es de alta calidad. Mi gabardina de cuero se ve que es de cuero bueno, los guantes también, la máscara. Sí, sí, la máscara es una... de una elaboración exquisita, o sea que también se nota que tengo pasta. Bueno, señora o señorita, Saffik, usted dirá. Pues dígame, ¿qué dice usted que quiere hacer negocios? Sí. ¿Y de qué negocios estamos hablando? Estaría interesado en comprar cantidades bastante grandes de opio. Bueno, en primer lugar, como le he dicho para mí, ya que sufro una dolencia que me produce bastante dolor y con una regularidad bastante... Pero cantidades grandes, ¿de qué cantidades estamos hablando? Porque el opio que yo vendo es de muy buena calidad. Y como buena calidad que tiene, sí... El opio que yo vendo es de muy buena calidad y, no sé, ¿qué cantidad necesita usted diaria de qué cantidades estamos hablando? Muchas cantidades. O sea, pues eso. Digamos que una parte... Si va usted a comprar para usted, no dejan de ser compras al por menor. No, no, no. Si desea comprar para usted, yo le recomendaría de algunos locales que yo abastezco donde hay un opio de gran calidad y lo puede comprar allí. No, no. Bueno, Vera, yo dispongo de un local en Boston en Boston al que me gustaría suministrar. Entonces, bueno, estamos hablando de compras de unas decenas de kilos al mes, quizá. Lo veo... Me está usted sugeriendo un trato... Permítame que le diga no le conozco a usted de nada ni conozco que tenga usted contactos aquí. Si tuviera usted contactos aquí en el mercado negro yo lo sabría y pretender mover opio fuera de aquí y llevarlo a Boston... ¿Está usted hablando en serio? ¿Tiene usted la infraestructura que hace falta para eso? Completamente, señora Safi. Quizá no haya oído hablar de mí porque, bueno, soy un recién llegado, pero también se dará cuenta de que llamo bastante la atención y si no se habla de mí ya no tardo en pasar. Entonces, sí, sí, por supuesto que le hablo en serio. Mi intención es formar una relación de negocios completamente estable y fructífera si usted lo desea para ambos y ya le digo que serían pues varias decenas de kilos al mes. No le puedo especificar cuántas pero, bueno, tendríamos que estudiar los precios y la infraestructura pero sí, le hablo completamente en serio. Quiero dar una sensación con el cuerpo porque no puedo con la cara de absoluta seguridad en mí mismo y de que le hablo completamente en serio. Sí, sí, ya me lo imagino que la estás intentando convencer de la historieta. Vale. Tengo mucho crédito si hace falta. Sí, sí. Y tienes charlatanería por curiosidad que es para mentir charlatanería para mentir como un bellaco. No, charlatanería no, tengo crédito. Tienes crédito persuasión ¿tienes? Te dejo si tienes persuasión también que tienes persuasión. Me vale también. de persuasión. 70 créditos. Vale, 70 por eso lo compras. Vale, vale, vale. 70 de crédito. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, señora Safik. Como le veo un poco reticente a esta propuesta, ¿qué le parecería empezar con una operación simbólica quizá de un par de kilos o tres para que vea usted que tengo buenas intenciones y que esta oferta que le propongo puede ser provechosa para ambos y bueno, luego si decide que le conviene pues podemos continuar. Vale, a ella le parece bien. Lo que pasa es que como como no te conoce de nada y no se fía y no se fía nada de ti, ¿sabes? Así de de primeras, como no se fía como no se fía nada de ti, te va a proponer o sea, ella no te lo va a vender, ¿vale? Te va a dar un contacto suyo para que vayas a lo largo de estos días y y y lo compres allí. Sobre todo para no para no pringarse ella porque no se fía de ti, lo mismo eres un piernas, ¿sabes? Y resulta que te pillan mañana sacando unos fardos ahí de tal y ¡ay no! Este me lo ha vendido la agencia esta y tenemos un lío. Entonces como no se fía va va a meter intermediarios por medio pero te garantiza desde luego que la calidad es excelente que para este primer pues eso que para esta primera venta te habla pues eso de que ya se pondrá en contacto con gente que conoce te pondrá en contacto con ellos también para que hagas el negocio con ellos y si las cosas van yendo bien pues ya empezarás a hacer negocios con ellas que le parece le parece estupendo. No dudo de todo esto que me está diciendo señora Sazic pero si no le molesta y estoy seguro de que lo entenderá me gustaría que cuanta menos gente haya envuelta en todo este tema mejor si le parece bien podríamos concertar una reunión para este sábado por la noche por ejemplo con este contacto que usted me dice entre los tres usted este contacto y yo no yo con ese contacto no me reuniré en ningún caso usted y yo ya tenemos esta conversación aquí y no volveremos a hablar del tema hasta que sea hasta que corresponda hasta que se haya hecho este envío yo le apaño este primer negocio le apaño este primer negocio pero yo no me voy a involucrar más en esto ya más que esto entonces yo ya le doy ahora un contacto con el que negociar es alguien de mi confianza y de todo un almacén que conozco aquí en Londres y esto y un sitio donde se vende se negocia y esta historia te va a dar un nombre pues eso de un egipcio seguramente señora Safi no quiero tratar con nadie más he venido a hablar con usted y no me voy a ir sin haber conseguido lo que busco pues lo que busca es esto y yo se lo estoy ofreciendo yo no me voy a exponer tampoco innecesariamente y sin conocer usted ni tener ninguna referencia de usted por supuesto no cabe quizá le parecería bien quizá me he presentado demasiado de imprevisto le parecería bien tomarse un par de días para pensarlo y que nos reunamos a cenar sábado sábado por la noche por mucho que le insistes ella ya te lo dice te lo dice claramente sabes que la reunión que habéis tenido ahora hasta aquí acordáis el trato ya se lo digo acordamos el trato yo no me voy a estar reuniendo con usted cada dos días cada tres días cada cuatro días porque al final estas cosas yo no sé cómo trabajan en Estados Unidos con estas cosas pero aquí somos mucho más discretos que todo esto aquí en Londres tenemos que tener muchísimo cuidado o sea tenemos tenemos una tradición de tráfico de tráfico de opio muy antiguo y últimamente pues la cosa cada vez o sea va ilegalizado y cada vez está más controlado y por suerte seguimos ganando mucho dinero con ello pero no me puedo exponer ya bastante me estoy exponiendo hoy hablando con usted aquí entiéndalo o sea no sé qué pretende de mí si quiere si quiere hacer el negocio si quiere hacer el negocio yo le pondré en contacto dígame incluso dónde puedo encontrar le mandaré a alguien que se reúna con usted y se cite con usted para para dónde recoger la mercancía su gente que recoja la mercancía realizar el pago y todo pero yo no quiero tener ninguna relación más con usted directa más que la que acabamos de tener ahora bueno supongo que no podré convencerla vale pues voy a me da el nombre del contacto en realidad ella te va ella te va te va a dar un contacto y te dice que en qué lugar puede contactar contigo porque se va a poner el contacto en contacto contigo no te va no te va a dar ella la dirección del almacén donde guardan la mandanga obviamente sin conocerte de nada entonces tú dime dónde estás tú dime dónde estás y ella te manda le voy a decir que me lo me puede dejar cualquier nota que cualquier contacto que quiera tener conmigo una carta o nota lo que sea que me la puede dejar voy a decirle un banco que haya relativamente cerca del hotel y le voy a dar un número de una una casa de seguridad vale y y que me deje ahí lo que necesite vale pues eso ahí ahí queda ahí queda la cosa y eso y que a lo largo de estos días pues te mandarán te mandará una carta alguien de su confianza se pondrá en contacto contigo para con una dirección y y un sitio donde tienes que ir a recoger la mercancía no es demasiado lo que has pedido has pedido unas decenas de kilos que has podido pedir a lo mejor no sé 20 kilos de opio eso se lleva en una mochila ¿sabes? tampoco una mochila pesada ¿sabes? tampoco hace falta que lleves un camión para cargar 20 kilos de opio entonces te recomiendo señor ¿le has dicho tu nombre? no 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 le he dicho mi nombre pues te lo dice ahora le dice le recomiendo señor Walker Walker le recomiendo señor Walker que no se acerque usted directamente a la entrega mande alguno de sus subordinados no quisiera que fuera a suceder nada en un intercambio que a veces sucede no quisiera que se viera usted relacionado porque te ve un poco te ve un poco chanqui ¿sabes? un poco de es capaz de aparecer allí ¿sabes? y acaba en Chirona y la digamos ¿sabes? te recomienda eso que mandes alguno de tus subordinados que no se te ocurra ir a ti por si acaso al fin y al cabo soy un poco novato en todos estos temas de tráfico de sus subordinados te lo ha notado te lo ha notado te lo ha notado bueno siento profundamente que esta reunión no haya sido tan productiva como yo esperaba pero por lo menos hemos sacado algo señora Sazic ha sido un placer conocerla espero espero que podamos hacer negocios en el futuro si todo esto va bien y nada y se despide y se despide de ti bueno pues yo que sé pues me voy con la detención marcada en el rastro y la derrota hombre pues yo que sé joder vuelves con tus compañeros diciendo podemos comprar 20 kilos de ok a buen precio dentro de dos o tres ya os lo digo lo metemos en los cuadros de Henry lo metemos en el Everway Wind y lo vendemos en Shanghai uy que bueno pero el Haguea yo creo que será pero vamos a vender lo pillo en Shanghai bueno pues en alguna parte de la intermedia eso es como llevarse y quieres vender coca en Bolivia efectivamente si es de Cali y cliente no es más barato yo creo que lo de los cuadros no eso es comprar si es Cali y venderlo en Marruecos eso es una mierda bueno pero hacen paradas intermedias en algún sitio podremos engasquetar a ver y con tanto con tanto intermediario le decimos mira un cuadro aquí otro cuadro acá y así ya tenemos todo el mercado les voy a les voy a contar que eso que no he conseguido sacar nada de provecho salvo un suministro quizá permanente de opio para el Apricot pero no no he conseguido quedar con ella para el sábado ni saber si tenía planes o no así que una vía muerta lo siento bueno el plan original y qué impresión te ha dado parece una mujer bastante acostumbrada a tratar este tipo de temas bastante profesional y bastante discreta quizá me ha dado la sensación de que no es fácil jugársela y que se cuida bastante de de lo que hace también puede pensar señor Garnet Garnet que ha tenido un nuevo contacto a saber hasta cuánto tiempo tendrá yo no lo tendría muy permanente pues acaso visto lo visto pero bueno por lo menos no le hemos dado la información de lo que sabemos y no podrá chivarse a nadie es lo bueno lo que está claro es que el lugar por lo que usted comenta señor Garnet es más grande de lo que aparenta la propia tienda sí tiene estándares dentro tiene un piso arriba y tiene varias puertas más en el interior si si no el edificio entero todo casi todo es de es de ella podría ser como la tienda de antigüedades de Nueva York con un sótano adicional o algún algún otro aparte es probable incluido un habitante incluido incluido susto sí podría tener incluido alguien alguna sorpresa adicional mejor no nos metamos en situaciones que no nos podemos meter no lo que es importante es que por lo que nos ha comentado también hay un callejón al lado con lo cual si hay ventanas también podríamos en algún momento vigilar incluso desde algún edificio de enfrente hacer los movimientos de esta señora donde sale donde entra si tuviéramos que trazar un poco sus movimientos esto más que desde el callejón porque el callejón es estrecho el edificio está muy pegado sí pero desde edificios contiguos la calle la calle principal donde está la tienda de las especias enfrente hay edificios y entiendo que la tienda tiene ventanas también alrededor entiendo que sí la tienda la tienda tiene la tienda tiene un par de ventanas en en bueno la tienda sobre todo lo que tiene son ventanas en la aparte de la puerta un par de ventanas en el mostrador o sea en la la tienda principal y luego el edificio de arriba en esa misma fachada tiene un par de ventanas también arriba el edificio el edificio de arriba vale y bueno pues el viernes os habéis cargado con todos los pertrechos y os habéis ido al pueblo ahí a Walton donde Walton donde no sé según vuestro plan a lo largo de la tarde cuando va a atardecer o algo por el estilo vais a llevar el coche lo más cerca posible de la marisma pasadas las granjas ya metidos dentro del bosque y vais a esconder el coche por ahí según me habéis contado y os vais a acercar supersticiamente ya cuando esté cayendo el sol sin que se os vea mucho todos vestidos de negro os vais a acercar por donde fue ya mal intentando llegar hasta el muro antes de esto el viernes por la mañana que habéis llegado allí a Walton donde tenéis queréis hacer algo en el pueblo queréis hacer algo en las granjas si os ocurre alguna historieta solamente dos cosas antes supongo que no hace falta decir que llevamos todas las armas suficientes y munición claro las escopetas las pistolas cuerdas linternas palancas ganzúas sobre todo eso que llevamos de munición de escopetas para todos sacaos de dormir todas esas historias lo lleváis imagino que lleváis además gabardinas con bolsillos grandes llenos de cartuchos de escopeta lleváis esas historias que vais preparado para lo que sea no lleváis dinamita no lleváis granadas de mano bueno existen así accesibles Henry 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 yo llevo cosas un poquito menos impactantes contra el humano yo supongo Henry que habrás hecho por lo menos un par de dos o tres petardos casi no hace falta con una pastillita de sodio hacen ruido y humo no eso es otra cosa pero vamos digamos que sí te digo permanganato azúcar sí vale pero no me lo cuentes así tú dime el efecto que hace que yo no soy químico digamos que permanganato y azúcar hace fuego cuando le das presión pero bueno es más o menos permanganato y agua oxigenada hace humo blanco y sodio con agua nada más pum vale tan bonito y tan precioso has hecho un par de petardos que hacen ruido y un par de petardos que hacen humo blanco claro yo si eso yo voy a intentar a ver si se puede lo que me ha sugerido el señor Mora de pues de de alcohol y no me acuerdo qué y cloro porque siempre puede hacer cloroformo vale pues llevas también un botecito llevas un botecito de cloroformo con un trapo exacto pero eso se lo dejo a ver porque no estoy muy y molas de cianuro por si tenemos que morderlas no 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 yo quiero salir de aquí por favor tengo una tienda que regenta efectivamente te podemos contar lo que puede pasar si te atrapan no sé si es mejor lo decían uno o no si te atrapan puede extraer toda tu esencia vital de tu cuerpo y notas como te vas desecando como tus miembros se van desecando señores eso no me lo han dicho antes hablando de cosas bonitas nos llevamos también los zapatos esos mágicos el señor Moran tiene mucha imaginación no lo hagan caso llévate los pies esos mágicos por lo que pueda pasar no no a mí no me acerque esa cosa por Dios yo sé que si nadie se los va a llevar yo los echo en la mochila vale tú llevas tú llevas ahí los zapatos los pies de gigante esos ahí los calcetines de pies vale pues eso es viernes tarde noche vale es viernes es que si hacemos algo en el pueblo esa mañana antes de hacer claro por eso si a lo largo de a lo largo del viernes queréis hacer algo en los alrededores de la millhouse entiendo que en el pueblo era pubs y cosas así claro comer en un pub y preguntar al camarero dejarle buena propina y preguntarle oye esa mansión de ahí de quién es esto tiene historia parece que eso era donde los curas se escondían o algo así claro eso es entonces si algo algo vas a sacar lo típico de conversaciones eso conversaciones de taberna conversaciones de taberna sobre todo lo que te lo que vas a sacar es que el dueño por lo visto dicen que es un ricachón de Londres vale que por lo visto es dueño de la marisma y de las tierras adyacentes desde hace bastantes años vale que por lo visto por lo visto o sea cobra cobra de más cobra dinero arrendado o sea tiene arrendadas las tierras las tierras de alrededor no se relaciona con nadie del pueblo ni nada por el estilo es un tipo muy reservado no saben exactamente quién es saben o sea joder claro en un pueblo así pequeño turístico y demás donde hay mucho ricachónzuelo también y eso saben de él que es rico que te cagas porque de vez en cuando viene a la mansión y viene en un cochazo descapotable espectacular de los que valen un ojo de la cara ¿sabes? entonces el tipo viene ahí de vez en cuando y tal y cual y sobre todo qué sabroso sí sobre todo se comenta en el pueblo un bedlí efectivamente sobre todo se comenta en el pueblo que al parecer de vez en cuando un par de veces al mes organiza el tío reuniones multitudinarias en la finca porque viene mucha gente incluso hay gente que dice que ha llegado a ver luces y a escuchar lejanos cánticos desde pues desde la torre sobre todo desde la torre a ver os la vuelvo os la vuelvo a enseñar vale vale el tío dirige un coro ¿no? es lo que sí algo así que organiza organiza vamos o sea la gente no se mete pues la gente no se mete pues porque no se mete en donde no les llaman ¿sabes? son todos los gotillas que son es esto que os están contando pero sí que es verdad que hay gente que dice que desde la Neistower esta desde la desde la torre que es una torre construida en el siglo diez y no sé cuántos no me acuerdo ahora mismo ¿vale? pero que es una es una torre sí la mansión es del dieciséis la torre es un poco más moderna la torre es de lo tengo aquí es que la torre es del siglo dieciocho de mil setecientos veinte que en principio en principio la construyeron para ser un faro pero con el tiempo al final pues ha habido otros faros en la costa y tal y ha quedado en desuso y estas historias pero esta es visitable la torre está medio abandonada ahora y en un momento dado pues si te quieres pasar a echar un vistazo entiendo que hayamos climáticos para ver lo que es eso y ver desde lo climático en la casa me parece me parece me parece bien si en un momento a lo largo del día vais a la torre echéis un vistazo ostras la mansión no se ve la mansión no se ve porque queda oculta o sea lo que os dais cuenta es que efectivamente hay unos diques que rodean la finca y entonces la finca está por debajo del nivel del mar como quien dice está hundida en una depresión entonces la carretera si que le llegáis a ver veis como veis desde los prismáticos si que veis como hay un puente que cruza el río este grande vale o algún arroyo que hay dentro pasado el muro hay un puente que si que se llega a ver pero ese puente acaba en la subida de una colina y luego de lo que hay detrás de la colina pues no se ve entonces está todo protegido por unos potentes diques ahí bien construidos vale que no es cuestión de que vayáis a coger unos martillos y vayáis a romper el dique y la vayáis a liar no es viable vale porque los diques están bien construidos ahí y todo eso veis también que por la izquierda del muro donde entra el bosque y demás no da la sensación de que todo sea muro lo que pasa es que claro por esa zona de la izquierda por esa zona de la izquierda donde está en la marisma es más densa y todo eso pues da la sensación de que ahí es difícil entrar porque hay marisma pantano, bosque y toda la historia pero lo que sí que te han contado ahora que lo veis desde la torre lo que sí que te han contado es que en esa hondonada que hay donde se supone que está la mansión las noches donde se reúne mucha gente se ven luces y se oyen y se oyen si el viento es propicio pues se oyen cánticos lejanos pero poco más realmente poco más os cuentan en el pueblo es que es un tío muy reservado el dueño entonces pues tampoco tiene mucho trato ni compra en el pueblo ni viene a los pubs ni nada por el estilo vive ahí el tío encerrado en su mansión y los invitados los invitados tampoco suelen venir aquí a desayunar ni nada 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 los invitados van directamente a la mansión y por la mañana se largan eso es mucha gente claro si se ven llegar cuando hay fiestas se ven llegar un par de camiones ahí tranquilamente se ve llegar gente o sea se ve cuando hay cuando hay fiestas se ve llegar se ve llegar gente son reuniones multitudinarias ¿cuánto tiempo se suelen quedar y cuando hay gente? pues se suelen quedar empiezan llegan al atardecer y se quedan toda la noche se vuelven al día siguiente así lo que son los camiones porque sí que es verdad que a veces vienen a lo mejor durante el día vienen unos cuantos coches y demás a veces unos días antes o sea se organizan reuniones pues eso lo que pasa es que cuando hay reunión gorda pues eso acaban llegando los camiones suelen llegar al atardecer anoche y se suelen ir por la mañana entonces en el pueblo en el pueblo sospechan que pues que deben de organizar algún tipo de fiestas o reuniones obviamente reuniones privadas y debe ser algún excéntrico de la ciudad que se reúne ahí pues eso vete tú a saber lo que hacen los ricos hay gente que sospecha ya se sabe lo que pasa con esos ricachones efectivamente todo son fiestas drogas y depravaciones ahí está sí sí hay más de uno que te da la razón con eso sobre todo con la depravación que seguro que sí seguro que ahí hacen cosas que no se atreven a hacer a la vista de todo el mundo se les pondría la cara colorada eso es un poco lo que lo que sabéis de este lugar era posible haciendo saber las cosas que harán en este país de Dios en esta Europa oscura y primigenia donde salen los cuentos clásicos de monstruos lo bueno lo malo es que va a haber mucha gente con lo cual habrá mucha oportunidad de esconderse pero no sé hasta qué momento lo bueno es que cuando hay mucha gente la gente suele estar apelotonada y por lo tanto los disparos es más fácil que acierten lo malo es que he hecho una maragunta encima se va a ser más fastidio pero yo le dejo esas pesquisas a usted si la gente está oscura si conseguimos dejarlo a los otros oscuras no se reconocerán si son buenos o malos todos los que están por en medio podríamos pasar desapercibidos lo que voy a buscar es algo impermeable para la cámara para poder echármela y que no se me joda todo el rollo ahí en medio de la marisma sí ahí no tienes problema con eso para llevar vais como sois conscientes de que a lo mejor entráis por la marisma o algo por el estilo imagino también que las ropas que habéis traído las mochilas que habéis traído todo eso lo lleváis en buenas condiciones para que no se os estropee vamos que lleváis las mochilas que lleváis la ropa y tal es preparado para si estás atravesando la marisma y te caes en un cenagal y te cubres hasta el pecho pues hostia no es la movida a lo mejor tienes problemas pero por la humedad y demás no vais a tener problemas ahora bueno si queréis algo más durante el día algo que queráis indagar por aquí si no vamos ya digo vamos al atardecer anochecer ahí los alrededores de los alrededores de la ciénaga y entonces bueno pues por ahí por ahí estáis habéis llegado hasta el bosque donde llegó ya mal ahí hasta el bosque habéis aparcado por ahí el coche lo habéis ocultado obviamente vas a dar las granjas ya entre el bosque ahí en un lateral habéis aparcado el coche este que habéis alquilado lo habéis lo habéis medio ocultado ahí más o menos con ramas detrás de piedras que no se ve así a primera vista y menos aquí en la oscuridad y imagino que vais siguiendo más o menos la carretera para iros acercando yo imagino que sí me digáis porque no sabemos no sabemos a esta distancia vemos ya el muro principal todavía no pero va a llegar un momento en que lo vais a lo vais acercando en el arro de arro de alguna manera ¿qué fecha estábamos? viernes es viernes 27 de febrero vale el fiestón se supone que es mañana por la noche y se hace noche muy muy prontito sí sí claro esto está anocheciendo aquí a las 6 de la tarde el de noche ya 1927 era 25 25 estamos en luna creciente llevamos una semana de luna creciente la luna nueva fue el lunes eso iba a buscar algo se ve la luna nueva la luna nueva fue el lunes vale y no pasó nada estamos en luna estamos en luna hombre el lunes fue cuando Yamal vino aquí y había una liada de camiones ahí de todo que habían venido aquí no viste no vio nada de lo que pasó pero pero hubo pero hubo reunión el lunes vale antes de salir compro algún periódico de por aquí para ver las lo que es astronomía si hay los eventos astronómicos del día del día o bien de ese día vale para ver exactamente a qué hora anochece a qué hora amanece al día siguiente si tal día se ve tal planeta Venus vale cosas así en el cielo si hay cosas así todo eso eso suele ponerlo en los periódicos en el Times suele ponerlo vale estupendo pues nada así especialmente reseñable que que os llame la atención en cuanto o sea astrológicamente a vosotros que lo podemos ser unos expertos en la astrología no 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 te indica nada de decir hostia astronomía eso perdón astronomía no te indica nada pero no copo no nos interesa que me he confundido astronomía en principio no hay nada que os llame la atención de decir ostras es que hoy justamente hay una conjunción de tal o Venus o Mercurio está retrógrado y puede haber en principio no parece que haya nada raro anochece a las seis y pico de la tarde va a salir el sol mañana a eso de las siete y pico de la mañana y ya está la previsión meteorológica es que esta noche va a ser una noche va a ser una noche bastante encapotada en la que no se esperan no se esperan lluvias pero ahora en febrero pues las noches son son un poco así nebulosas y en cuanto a la previsión meteorológica de los días posteriores la noche del sábado va a ser similar a esta va a anochecer seguramente un poquito antes digo perdón un poquito más tarde hemos pasado el solsticio de invierno de estas historias o del equinoccio nunca me acuerdo si el solsticio es solsticio de invierno ha pasado ya ya se están alargando los días con lo cual pues a lo mejor mañana en vez de a las seis y veinticuatro pues mañana anochece a las seis y veintiséis y va a salir el sol un poquito antes pero poquitas diferencias y con respecto al clima pues se esperan no hay unas probabilidades de lluvia muy altas pero bueno aquí en Londres lo mismo te cae un siriviri de estos ahí se te pone la humedad la marisma aquí se pone a llover en cualquier momento así que en principio vais avanzando hasta que veis el muro llega un momento que veis el muro ahí a un centenar de metros os encontráis con el muro que veo ya mal es un muro que efectivamente el camino llega hasta una puerta de reja que está cerrada y a su derecha y a su izquierda se extiende el muro hacia la derecha el muro veis que se va un poco como hacia un poco más de espacio abierto hacia los diques hacia la marisma hacia la izquierda se adentra en el bosque se adentra ahí en el bosque donde sabéis que hay pues eso más marisma y por supuesto ahora ya que está empezando a anochecer está empezando a subir mucho la humedad de la marisma y empieza a haber una niebla interesante alrededor se ve todavía bastante bien hay manglar y árboles de esos que crecen en esa humedad es decir podríamos trepar a un árbol y de ahí pasar por encima del muro posiblemente sí no justamente aquí no 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 digo entrando más en la parte del bosque justamente aquí pero más hacia la izquierda en la parte del bosque si es posible que podáis pasar al otro lado lo digo trepando trepando por un árbol echar un ojo con los prismáticos desde un árbol por lo menos hacer una visión superficial de lo que vemos y luego que alguno pase con un garfio o algo así y ya que tiende a los demás eso no os voy a pedir tirar de trepar tampoco vale porque nos va a costar con la ayuda de otros vale que sea capaz de trepar un poco un árbol que no sea muy alto que tenga algunas ramas tal y subiros a alguno de vosotros a un árbol con los prismáticos y echar un vistazo dentro de la finca vale lo que puedes ver claramente dentro de la finca es que como os habéis metido un poco hacia la izquierda y os habéis alejado unos 200 metros o así tranquilamente hacia la izquierda cuando miráis con los prismáticos hacia el interior de la finca lo que veis claramente ahora es que pasada la puerta de reja ahí el camino va ascendiendo ascendiendo hasta que llega un puente vale en este puente yo creo que lo tengo porque hay un hay un arroyo o sea hay uno no tan grande como el río este que aparece aquí en el mapa pero si hay un arroyo bastante bastante grande que incluso debajo del puente veis una barca vale parece que es un riachuelillo navegable navegable por lo menos en barca en barca de remos o algo así pero claro cuando te fijas no es una barca de remos es una barca motor vale tienen una una no es una fuera borda tampoco que estamos en los años 20 vale no es que tengan una no es que nos corrupción en miami vale pero tienen un tienen una barca tienen una barca ahí para 4 o 6 personas y que funciona a motor claramente que bien entonces es un es una barca motor o sea cuando gabigan pasea por la marisma no le mola remar por lo visto le mola conducir sabes cosas de ricos cosas de ricos vale lo que sí que os llama la atención también cuando veis el puente veis que el puente es un puente que se puede girar el puente está colocado para que puedan pasar vehículos pero utilizando alguna maquinaria que hay en uno de los lados del puente el puente se puede girar para permitir pasar a embarcaciones un poco más grandes obviamente os dais cuenta de que si el puente se gira se bloquea y no pueden entrar ni salir vehículos de dentro de la finca lo veis lo veis claramente también vale y lo que estáis viendo pues es eso que ese puente continúa el camino y sube por una pequeña colina y al otro lado pues desciende pero claro no se ve nada desde el otro lado hacia el lado izquierdo que es un poco donde estáis vosotros veis que ahí en esta misma colina que sube y lo que baja veis arboleda manglar suelo húmedo pues lo que se imagina José del Perro de los Paz ¿sabes? un terreno muy agreste muy húmedo muy lleno de te vas a encontrar un charco o un cenagal o un islote o lo que sea en cualquier sitio muy lleno de árboles de vegetación y muchísima niebla ahora mismo de noche no quiero meteros miedo pero tener cuidado donde metéis ponéis los pies porque aquí hay sitios donde metes el pie y no lo vuelves a sacar como mínimo te quedas sin bota bueno yo llevo un par de botas o sea que llevo botas que repuesto tengo par de pies aquí existe lo que se llaman arenas movidizas efectivamente mientras no caigáis todos en la mientras no caigáis todos en las arenas movidizas es posible que los que estén fuera puedan sacar a los que estén dentro es en un momento dado cuentan además que en las arenas movidizas si no te mueves te llega la arena hasta el pecho y ahí te quedas pero yo no quiero comprobarlo incluso dicen que no te pueden morir por arenas movidizas que es muy difícil y que puede salir una persona sola de ellas también si hay técnicas que enseñan para salir hay técnicas ¿tenéis supervivencia en las movidizas? me he subido las prioridades en las movidizas entonces otro detallazo otro detallazo muy importante en el que sí que te vas a os vais a fijar sobre todo el que ¿quién está subido con los primáticos? ¿quién es el valiente que se ha subido a Henry? Henry dice que no que está abajo yo mismo yo mismo Brian se ha subido y Brian está ahí tumbado en la rama mirando y tal cuando miras hacia la puerta de la derecha hacia la reja y todo eso ves que hay un tipo en la puerta hay un tipo ahí en la puerta hay un tipo en la puerta parece que hay un tipo de garita también ahí al lado y está la cadena esa que tenían para que no pasen vehículos ¿sabes? y es bastante seguridad está cerrado cerrado y ostras hay un detallazo que te fijas y es que tiene como una especie de interfono ahí en la puerta que bueno ¿no? la sensación de que tiene un interfono que comunica que debe comunicar con la casa una línea telefónica privada tiene una línea privada ahí entonces oiga pum 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 oiga que quiero entrar oiga si quien es usted fulanito oye que quiere entrar fulanito pues deja de pasar algo así eso es muy raro muy raro muy moderno todo ¿sabes? aquí así que esto es lo que veis así en esta visión preliminar de la finca también hay un detalle en el que os fijáis y es que está anocheciendo está todo muy oscuro hay poca luna y la luna a veces asoma entre las nubes y da un poco de claridad pero está todo muy está todo muy oscuro entre la niebla y tal sois conscientes también de que meteros por la marisma hay probabilidades de que os perdáis o de que metáis los pies donde no debáis o cosas por el estilo a ser fientes aquí en la marisma pero entiendo que si bajamos por el lado del muro siempre podremos tener el muro de referencia me prefiero que podremos avanzar con saber dónde está el muro sí lo que pasa es que me refiero entrar hacia adentro una vez que entremos y perdamos por el nivel de vista el muro ya nos perdemos claro es fácil es difícil orientarse porque es que además es lo que estáis viendo y lo que visteis en los mapas la finca esta es enorme es que es una extensión que por ahí dentro tiene que estar la mansión pero tiene una pedazo de finca aquí en la marisma el tío Gabigán espectacular o sea enorme grandísima claro monta unas raves ahí de 20, 30, 40 personas pues tiene ahí una finca en condiciones no lo decía por si era relativamente viable llegar aunque sea al riachulo interno de alguna manera e intentar hacernos después desde el interior con el tío de la garita para que luego no dé ningún tipo de voz de alarma y a partir de ahí entrar hacia dentro de la mansión porque no vemos a nadie más moviéndose por allí por el terreno es el único por aquí ahora mismo anocheciendo como está es que vigila y no espera la visita además o sea que seguramente esté por la garita dando vueltas por ahí es el único tipo que veis ahí y efectivamente si le observas un rato da la sensación de que está ahí un rato en la garita sale fuera entre la garita está vigilante está vigilante pero tampoco está alerta al 200% hombre está más alerta te llama la atención eso de que está más alerta de lo que de lo que estaría un tío aburrido y demás y de la sensación de que está pendiente podríamos que como estamos ahora mismo en el árbol fuera podríamos hacer una maniobra de distracción es decir un tío podría estar fuera de la reja haciéndole el paripeo diciéndole que se ha perdido por las granjas o por lo que sea cuando el tío se acerca a la reja otro puede entrar a darle un coñejazo hombre la marisma yo te digo pero que no vamos a la marisma o sea si uno estamos en un árbol encima del muro no estamos todavía dentro de la mansión uno puede estar fuera por el muro acercarse a la reja hacerle el paripeo y otro por dentro arrastrándose más o menos sin perder de vista nunca el muro ni el riachuelo acercarse y una vez que esté colocada en una situación en la que aprovechando la nieve y la oscuridad pueda salir de ahí y pegarle un cogotazo por detrás dejarlo tibio va a haber que pasar a ese tío sí o sí porque en el momento en el que este tío puede dar la voz del arma dentro de la casa la hemos liado porque el servicio se va a poner en nuestra ronda o sea que hay que dejarlo fuera de combate sí o sí o pegarle un tío a distancia pero claro hacemos ruido con el escopeta yo creo que lo mejor es intentar noquearlo entiendo que lo que necesitaríamos es un tío sigiloso por dentro más o menos y alguien que sepa hacerse bien de borracho por fuera yo me pongo como borracho a mí mismo la verdad es que hemos estado ensayando durante dos días o tres semanas yo como borracho he estado dándole fuerte en la cantina delante nos confirmas que eso se da bien eso se da bien ¿no? sí, sí, sí la ginebra del puerto más o menos más o menos este es un dibujo chorra de la situación ahí más o menos la idea es que estáis por aquí el río entiendo que está en la raya esa que corta por la mitad ¿no? que se entiendo que hay claro el riachuelo es una cosa más o menos que va por aquí por este por este lado seguramente será bastante ancho porque está aquí la barca ¿vale? esta es la el corte de la colina como quien dice por aquí seguramente donde esté la garita ¿vale? no está a escala ¿vale? pero más o menos esta es la idea este es el camino de entrada y entonces bueno pues todo esto todo esto es arboleda ¿vale? más o menos por aquí hay arboleda también y por aquí hacia la izquierda pues está la marisma este río veis que más hacia adentro deja de ser tan ancho es un riachuelo que se empieza a desperdigar por ahí y estas cosas ¿vale? entonces veis también que el muro el muro que sigue aquí a la derecha pues aquí a la derecha al final se acaba perdiendo un poco en la entrada de los diques y demás entonces bueno pues aquí está la garita y y eso claro pues yo pues eso ahí está no sé hay una cosa que Dini perdona dime perdona no no Dini ibas a decir ibas a decir algo que a lo que me refiero es que vamos a ver si este tipo es el único tipo que hay ahora mismo en la finca de puta madre le decoyáis y tenéis acceso libre a la finca para hacer lo que os dé la gana hasta mañana eso es cierto como dentro de la finca hay otros siete tíos a la que decoyáis a este en cuestión de una sola van a decir oye el fulanito no contesta que cojones esta persona aquí son tan los perros pero son unas horas de ventaja y tendrán que venir a explorar fuera de la casa ¿sabes? con lo cual si eso es lógico que vamos a encontrar oposiciones lógico ahora la cuestión es hacerlo estilo guerrilla es decir lo más inteligente posible lo que no podemos hacer lo que queréis esto es como los bandoleros en España cuando las tropas napoleónicas aquí lo que hay que hacer es estar escondiendo en el bosque cuando lleguen degollar y al otro bosque como vosotros me digáis tener claro el objetivo tener claro el objetivo de lo que queréis hacer porque si no luego al final es cuando vienen los problemas y muere gente y luego decís ¡ay, joder! el nervador es un cabrón es un cabrón lo que se atribó es liarla con la barca y el puente claro o sea, la barca es un buen activo para salir no, lo que ha dicho lo que ha dicho José está muy bien o sea, la barca puede ser una vía de escape fenomenal si las cosas se ponen feas está más cerca que el coche y siendo una barca de motor bueno, pues ahí siendo generosos con una tirada muy buena de conducir maquinaria o algo de eso se puede conducir además hay una barca una ahí está si la cogemos no pueden perseguirnos eso es eso está eso está chulo así que bueno, pues lo que me preocupa sobre todo es que llaméis la atención demasiado sí y perdáis ahora mismo la buena posición que tenéis de decir joder, nos colamos aquí dentro o sea, sabéis que ahora mismo fiesta no hay la fiesta es mañana entonces ostras yo por eso antes que degollar a nadie yo recomendaría que exploraréis el lugar ahí o ahí sin que os vean o sea y miráis un poco más en percal porque ahora resulta que cruzáis al otro lado y venís detrás de la colina y diría la que hay aquí liada tú y entonces por eso digo que estáis todavía un poco ciegas ahí pero vamos lo que vosotros lo que vosotros me digáis que es vuestra escena y eso vale es que yo me puedo esconder yo me puedo esconder yo puedo hacer borracho hacer un casting entre vosotros y mejor lo haga que va Henry y O'Brien son unos profesionales y llevan dos noches ahí en las tabernas no las conoce usted a ver tú lo que puedo hacer es quedarme a cierta distancia de ti Henry y te acercas haciendo borracho y un poco en uno de los lados del muro por si yo que sé el tío sale de la verja y se te complica la cosa no lo sé sabes yo en la parte de fuera y mientras pues eso que tú le vayas dando palique y por dentro Kevin pues logre tomar una posición ventajosa en la garita o en algún sitio vamos para allá vamos al camino yo me quedo a distancia de ti me pongo un poco más en la del muro que no me vea el tío y tú te acercas ahí a darle palique y yo si quiero sacar la pistola saco la pistola claro yo me quedo oculto ahí en la arboleda vale el señor Garrett está oculto en la arboleda el señor Moran cruza al otro lado y te empiezas a acercar sigiloso pegado al muro por la parte interior mientras el señor eso es aprovechando la oscuridad y demás mientras el señor O'Brien se acerca por el muro por la parte exterior y el señor Castle se va acercando por el camino haciéndose haciéndose borracho canta algo que sepas ahí de borracho por lo marinero el señor Castle a la que empiezas a montar un poco de escándalo a la que empiezas a montar un poco de escándalo rápidamente el tío de la garita sale y mira a ver qué es lo que está pasando obviamente esto es algo rarísimo que haya alguien ahí o sea a estas horas y aquí en medio es algo es algo muy raro y obviamente el tío sale sale muy extrañado un poco mirando en todas direcciones vale y viene la sirena a hablarme y se uy eh esto es una propiedad esto es una propiedad privada ¿desde cuándo? marchese o llamaremos a la policía ¿pero desde cuándo esto está cerrado? si mi casa está por ahí ¿es una propiedad privada? lárguese de aquí no se le ha perdido nada aquí claro mi casa está ahí déjame usted ¿pero desde cuándo tiene esta verja? que bonito está echando un vistazo está mirando y te está insistiendo eso que te largues lárguese de aquí pero hombre déjeme ver que mi mujer me va a a dar la mandanza como no vaya a mi casa veis al tío que se va a acercar le veis eh Moran tú te estás acercando lentamente hacia él hazme una tirada de sigilo a ver qué tal sale voy a ver cómo anda este tío de voy a ver cómo anda este tío de estas cosas ahora es el mejor escuchador olímpico de por favor de la guerra el campeón olímpico de escucha es un máquina ya la he hecho bien no me fastidies vale a ver qué ha salido ahí vale un éxito un éxito normal es que los NPCs últimamente son muy jodidos vale un éxito un éxito normal está tira con ventaja Moran que está Henry vale vuelvo a hacer una tirada y cojo la mejor vale o sea me refiero tira si quieres en el chat si quieres dale donde pone bonificación penalización vale vale ahí y sale una tirada ya con ventaja guau 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 vale nos quedamos nos quedamos con un 12 así que si no es posible que te hubiera es posible que te hubiera visto un 2 un éxito extremo un éxito extremo seguramente contigo sí porque tienes tienes 72 sí de sobra sería con 60 así que te vas acercando te vas acercando lentamente hacia él ves que no te ve no te ve precisamente porque porque está porque está Henry ahí liándola entonces cuando estás muy cerca de él Moran cuando estás muy cerca muy cerca de él ves que se cansa de se cansa de Henry y se va directamente al teléfono se va directamente al teléfono antes de que se devuelta porque estoy muy cerca de él le voy a dar con el revólver en la parte de atrás de la cabeza para no quedarlo vamos a hacer una tirada de combatir pelea no me acuerdo como se llama pero bonificada también le pillas al tío le pillas al tío por sorpresa vamos vamos seguro que te estoy viendo por si te lo olvido tiro bonificación eso es primero tiras pelea y luego tiramos la bonificación a ver que tal será vale esto en principio es un éxito vale y vale nos quedamos con un 33 nos quedamos con un 33 de 50 vale vamos a ver tú tienes bonificación al daño espera que lo miro eso tiene que venir en la página de pelea es que no sé cómo estás de cachas no sé cómo estás de cachas fuerza 60 tamaño 75 no sé si te va a llegar para ver no hombre para ver si le pega si hombre bonificación al daño un dado de 4 pues tira un dado de 6 del revólver más un dado de 4 le picas un castañazo ahí en la cabeza con todas tus ganas va 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 a ver este tío cómo anda de puntos de vida de estas cosas ha sacado 7 puntazos que es un pedazo de vamos es que le abres la la mecánica para dejar noqueado a alguien realmente es que no hay aquí la cosa es que vamos a ver teniendo en cuenta teniendo en cuenta que le golpeas por la espalda que le golpeas en la cabeza y que le has hecho 7 puntazos vale de 11 que tiene él le has abierto la cabeza le has hecho una conmoción terrible herida grave y todas estas historias y que no se nos traba yo tiraría ahora yo tiraría una tirada de constitución para ver si pierde el sentido o no pero considerando que le pegas en la nuca por la espalda y de tal pues consideramos que le dejás fuera de medida de saltar esa tirada de constitución porque el objetivo no era abrirle la cabeza sino dejarle sin sentido vale no es matarlo el daño ha sido bastante potente le tratamos si le tapamos la boca con lo que sea le pegas un le pegas un castañazo en la cabeza y croc y el tío automáticamente cuando iba a alcanzar el teléfono cuando iba a coger el teléfono le pegas un cacharrazo en la cabeza que automáticamente el tío se desploma y cae al suelo como un fardo al final va a ser buena la canción del señor marinero y entonces o Brian Castle que es lo que vais a hacer y Moran que es lo que hace pues esperar que no se vea Moran la reja vamos nos volvemos al árbol y entramos por el árbol lo que voy a hacer es maniatarlo amordazarlo y llevarlo me va a ayudar un poquito en esto Caleb para llevarlo fuera de lo que es el alcance visual de toda la esto tratando unos albustos pero dentro de la finca o fuera fuera de la finca fuera de la finca vale le amordazáis le atáis las manos le atáis los pies y lo arrastráis fuera de la finca bueno vamos a ver lo arrastráis fuera de la finca vale seguramente este tipo tenga algunas llaves que os permitan abrir la puerta hay llaves y demás para abrir la puerta así que aprovecháis abrir la puerta y le arrastráis al tipo fuera a unos 60 70 metros lo dejáis ahí hay un detallazo en el que os fijáis cuando cuando cogéis cuando cogéis este tipo veis que está armado está armado con un bastón de madera grande con un pincho en la punta vale desde cuando se coge ese bastón ahora cuando lo veis lo reconocéis perfectamente como el arma ritual que utiliza la hermandad del faraón negro para cargarse a la peña ¿sabes? el bastón este con el que apalean a la peña le rompen brazos piernas y demás y cuando los tienen ahí derrotados de hostias les clavan el pincho en el corazón y los matan vale seguramente lleve seguramente lleve también un gran cuchillo ahí en el cinturón o algo por el estilo pero sobre todo lo que más os llama la atención es que dentro de su gabardina chaqueta y abrigo y demás llevaba el tío dentro el arma esta que es un bueno es un es un garrote un garrote de buenos 50 centímetros un garrote como si fuera un padre para la hostia alguien lo quiere alguien lo quiere yo es que no tengo pelea si es por dejarlo fuera no yo prefiero llevarlo porque en algún momento no puede ser útil para que alguien se haga pasar por uno de ellos ostras si se le quitamos quien no lo quiera se va dentro de se va en medio del arbusto y la ropa ostras la podríamos hacer pasar por uno de ellos pues yo lo cargo igual que si lleva un cuchillo de caza bienvenido sea por lo que pueda pasar por si tenemos que llevar a ir por detrás o algo eso quiere decir que no tienen armas de fuego este no no lo digo porque a lo mejor eso es buena es buena saberlo a lo mejor si tiene pero vete tú vete tú a saber pero este tipo en principio no llevaba ningún arma de fuego vale el bastón él como lo lleva colgando en la gabardina o sea lleva como una especie de tira lo digo por si me lo puede echar a la espalda rollo si lleva seguramente él lleva algo llevaba algo en el interior alguna especie como de cinturón de cuero enganchado al cuerpo para tener el bastón colgando del lateral sin que le molestara y sin pincharse el culo con el pincho eso es lo que quería decir que se puede llevar de una manera claro más o menos lo puedes llevar más o menos de una forma discreta y llevarlo para echar mano de él y sacarlo rápidamente en un momento dado entonces si te quieres coger también su cinturón y eso pues dentro de tu abrigo te colocas el bastón el bastón de la secta vale déjale bien amordazado y bien cogido al árbol que si no es posible es posible también que lleve algún tipo de que lleve algún tipo de anillo de colgante de el gemelo a ver si hubiera noqueado al líder de la secta no ni de coña ni de coña pero si que es verdad que lleva algún tipo de joyería muy suave algún tipo de distintivo muy normal de un ant invertido ya tenemos el bar también sabéis que lo del ant invertido también tenía mucha relación con la gente te digo una cosa Jaime el símbolo que llevo desde Nueva Orleans que es un ant le voy a dar una vuelta y me voy a poner boca abajo vale vale bien hecho es egipcio el tío o es caucásico este tipo es inglés o sea tiene pinta de ser caucásico vale este no parece egipcio tiene pinta de tener por el aspecto que tiene incluso más que caucásico no es serbio vale ni es alemán tiene pinta de inglés este tío tiene pinta del imperio exacto una duda nos hemos juntado ya los cuatro detrás de la verza si en cuanto han salido a tirar en cuanto han salido a tirar del tipo seguramente Henry ha ido a buscarte y os habéis juntado todos donde la garita os habéis escondido ahí en un lateral seguramente estáis dentro de dentro de la verja dentro del muro pero estáis ahí medio escondidos ya ahí o sea no estáis un poco escondidos porque de vez en cuando lo que os digo se abre un poco la nube aparece un poco la luna creciente y aquí en medio de la noche en todo el campo con todas las luces apagadas da bastante luz entonces bueno no queréis que os pille directamente ahí en medio de esto despejado ahí de repente la luz por si se asoma alguno a traerle una taza de té aquí al pobre guardia y os pillan a los cuatro ahí conspirando entonces imagino que ocultos claro y si cerramos ya la puerta no sale ni entra nadie porque no tendrán llave por lo menos los que están fuera deberíamos matarlo ¿por qué? por si acaso él no hubiese dudado en matarnos a nosotros a mí solo me iban a llamar por teléfono pero nosotros no somos monstruos como ellos nosotros estamos aquí precisamente para evitar que ocurra el mar no tenemos por qué hacerlo me voy a quedar callado pero me ves como le he hecho una última mirada al tipo y hago emite un gruñido como siempre le podemos dejar los respiración un poco tocada con lo que le da oro a usted señor Mora es lo único que le puedo dar mientras se muera lentamente será mejor que nos movamos sí yo me ir acercando al puente más o menos a cucrillas y luego me tiraría al suelo un poco para ver desde la cima de la colina con prismáticos el que se ve más allá de justo de la colina ¿sabes? pegados cuerpo a tierra y justo en la colina con los prismáticos mirando la casa a ver qué vemos aprovechando una vez a un momento de claridad de la luna vale vais a cruzar entonces vais a cruzar vais a cruzar el vamos a ver vais a cruzar el puente ¿es necesario cruzar el puente para ponerse de antemano y ver qué hay más allá de la colina? sí sí porque es justamente o sea justamente pasado el puente pasado el puente sube un poquito la colina y entonces o sea me refiero para subirte a la cresta de la colina y ver qué hay más allá tienes que atravesar el puente vale vale que esa es la esa es un poco la gracia ¿sabes? entonces a ver pues muy despacio en el puente porque tiene que crujirá este mapa no lo tenía preparado pero lo prefiero en cinco minutos mientras hablo con vosotros claro 40 villanos pues hablando de qué hacemos el teléfono lo dejamos tal cual o sea no lo si suena yo creo que me merece la pena dejar la línea libre porque si lo oímos hacer ring o sea si se está cortado van a saber que ha pasado algo enseguida van a seguir corriendo si oímos hacer ring ya nos alerta de que van a salir hombre y lo bueno que tenemos es que si sale podemos si podemos cerrar también la entrada del puente si conseguimos saber el mecanismo y ya tenemos al menos gente por detrás lo malo que van a venir más gente pero bueno a lo mejor podemos desbaratarles algo el mecanismo del puente entiendo que está sobre la entrada entonces si lo intentas dejar en este lado el mecanismo del puente por lo que ves está el mecanismo del puente está efectivamente está en este lado de aquí de el lado de la garita ¿vale? el lado de la puerta es donde está es donde está no puedes dejar los seis lados fuera de banda porque o los dejas en el lado de la casa con lo cual tiene la ventaja de ellos o si los dejas aquí tienen el control ellos y el mecanismo otra cosa es que hagamos que hagamos algo de mal función en el mecanismo podríamos sabotearlo pero pero eso ya cuando volvamos si es que tenemos que ocurrir esa es la historia que no tengamos en nuestra contra vale pues mira antes de que os asuméis esperar un instante que lo tengo ya listo tacho una cosa de aquí tiene un nido de ametralladora que sí no 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 nada raro un mortero como tengan un biplano me voy a enfadar no 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 tampoco tienen un biplano tú te vas a asomar tú te vas a te vas a asomar y y vas a y vas a ver la mansión desde donde te asomas vas a ver perfectamente perfectamente la mansión lo que pasa es que la idea es la idea es a ver esto porque no me deja es ver movimiento es saber pues eso hacernos una idea si tienen más guardias fuera si solo hay servicios y no es un poco cotillar las luces que hay dentro entendidas vale la idea es que vamos a ver la idea a ver esto lo voy a borrar ya aquí perfecto borrar y vale la idea es que ves ves la mansión y bueno la mansión es un casoplón espectacular es una mansión vale es una es una mansión tremenda o sea de 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 o sea un aspecto espectacular de creo que son tres plantas lo que lo que tiene planta baja primera y segunda creo recordar creo recordar que tiene a ver lo que pasa es que lo que os voy a enseñar es esto de aquí voy a ver a lo mejor que pasa que me voy a dejar pillarlo de la esquina va maldita sea oh que frustrante ahora un poquito más grande y os enseño esto de aquí creo que lo estáis viendo aquí si no me equivoco si eso es vale esto es lo que veis desde cuando esto un momento no se me resparra lo que veis es un poquito más en detalle mirad esto lo veis verdad si vale esto donde pone la B aquí esta es la mansión vale entonces vosotros habéis venido más o menos por aquí os habéis encontrado con el muro vale y luego hay marisma para un lado marisma para el otro vale y entonces habéis avanzado por aquí habéis encontrado el puente vale y aquí es donde más o menos está la colina y entonces a partir de aquí hay una depresión vale entonces toda esta parte interior toda esta parte interior está por debajo del nivel del mar están los diques y toda la historia vale entonces aquí es donde está la barca y todo eso vale esta es un poco la la ubicación entonces desde donde estáis estáis viendo la mansión con perfecta vamos la veis la veis perfectamente da la sensación de que en la mansión tiene que haber alguien dentro porque se ven algunas luces encendidas vale hay algunas hay algunas de las hay algunas de las de las de las habitaciones que está o sea hay algunas de las ventanas que están encendidas y es lo que os digo tiene planta baja tiene una primera planta y una segunda planta vale es lo que es lo que veis y bueno y es enorme o sea veis a derecha e izquierda desde la puerta principal donde veis que hay una puerta principal veis por lo menos dos ventanas a la derecha cuatro a la izquierda en los laterales se ven ventanas en la segunda o sea lo que es la primera planta se ven ventanas en la segunda planta de arriba que es un poco más estrecha porque hace como pico y demás se ven también o sea es una pedazo de mansión espectacular enorme pero enorme enorme ancha ancha muy ancha o sea una pedazo de una pedazo de una pedazo de mansión vale que tiene vamos a ver aquí en yardas maldita sea que vienen yardas pero tenemos unas 30 yardas de ancho que son alrededor de 30 metros un poco menos vale pero es una pedazo de es un pedazo de es un pedazo de distinto vale entonces si que os fijáis en eso observando un rato con los prismáticos un rato largo los momentos en los que asoma la luna y podéis observarlo y demás veis el camino que va descendiendo va descendiendo va descendiendo y lleva hasta la mansión ahí en la mansión veis eso algunas luces encendidas sobre todo en la planta baja vale la planta de arriba está totalmente cerrada hay una habitación en la planta de arriba o Brian que te llama especialmente la atención porque mientras todas las ventanas más o menos están abiertas las contraventanas y bueno puede que tengan algunas cortinas y demás pero no están especialmente cerradas hay una habitación en la primera planta que está cerrada a cal y canto o sea están totalmente las ventanas las contraventanas cerradas y da la sensación de que esa habitación está totalmente cerrada una habitación de la primera planta y luego también os llama la atención de que hay mucha vegetación y entonces hay unas enredaderas brutales por el lado izquierdo de la mansión que suben prácticamente hasta el segundo piso y que incluso se llegan a comer alguna de las ventanas con lo cual también lo veis ahí decir joder unas enredaderas ahí en un momento dado los trepues de arriba con cuidado sin hacer mucho ruido lo veis factible porque veis unas pedazos de enredaderas ahí en el lado en el lado izquierdo de la mansión ¿vale? el coche famoso el famoso Bentley no está no lo veis a lo mejor hay un garaje por ahí o algo pero a la vista no está porque estáis un poco moscas con el con el Bentley ¿vale? y demás pero hay una cosa O'Brien que te llama especialmente la atención y es un calamar gigante no, nada nada de eso nada de eso es que a la izquierda de la mansión a la izquierda de la mansión a unos cuantos pues a un centenar de metros doscientos metros o algo así da la sensación de que sigue habiendo una depresión aquí como hacia la izquierda más o menos por aquí más o menos por aquí ¿vale? a la izquierda de la mansión esto como que va bajando 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 y claro todo esto está rodeado de marisma bosque y de todo pero da la sensación de que ahí hay una especie como de claro en medio de la marisma no acabas de ver bien lo que hay ahí pero en un momento dado en el que se aclara un poco la la luna ves que ahí en ese claro que hay al oeste de la mansión a esos doscientos metros de la mansión te da la sensación de que hay algún tipo de construcción vertical como una especie de columna o algo por el estilo que una columna bueno hazme una tirada de descubrir Obraya uy me iba a decir hay algo en el claro lo que pasa es que no acabas de verlo bien aquí con la oscuridad y eso no acabas de verlo bien el lugar de los sacrificios yo no voy a decir que iba a ser pero me da a mí que me huele a descubrir vale si no hay un abelisco ahí Obraya hay un abelisco la típica columna egipcia de cuatro de cuatro caras y con una punta en forma de pirámide en forma de dado de cuatro vale así de como se llama de tetraedro vale con forma de tetraedro e incluso te da la sensación de que tiene algunas algunos símbolos tallados que te atreverías a decir de esta distancia sin verlo bien que pueden ser jeroglíficos o sea es que lo que ves es de la punta que asoma ahí en el claro claro está está muy hundido rodeado de árboles parece que el claro es bastante grande que da la sensación de que ahí hay un abelisco tío Jamal lo hubiera aplicado Jamal estaría corriendo ahí oculto en la sombra para llegar a eso una pregunta eso está en un lateral de la casa es decir entiendo que hay ventanas en el lateral de la casa que apuntan a esa zona está lejos está está bastante está bastante lejos no te creas o sea está está lejos y sales de la mansión te vas hacia el oeste parece que debe haber ahí algún tipo de sendero o algo que se mete entre los bosques pero luego un poco dentro del bosque hay un claro un gran claro donde hay un obelisco es la punta del obelisco nada más ok vale y en la tercera planta hay ventanas con luces o la tercera en la segunda la última en la segunda planta no ves ventanas con luces las pocas luces que ves es en la planta baja luego está la primera planta donde está la ventana esa cerrada que llama bastante la atención y luego hay una planta arriba pero que la planta de arriba es mucho más estrecha vale la mansión crece pues eso la primera planta igual que la baja pero luego la planta la planta segunda es un poco más pequeña tiene mansión detectado de cuatro aguas aquí no se ve terraza no hace terraza en la planta entonces bueno hay un montón de hay un montón de ventanas en todas las plantas y todo obviamente las ventanas seguramente de la planta baja no creo que tengan rejas porque con la pedazo de pinca que tienes aquí tampoco se cuela la gente a cosas de por la ventana pero pero eso son ventanas pues que están cerradas o sea no hay ni una ventana abierta ahí de decir buah chaval le han dejado una ventana abierta de pan y pan a eso la puerta está cerrada y todo y en los laterales se ve alguno de estos sitios típicos que tienen los americanos para cargar leña sabes que tienen como una entrada al sótano normalmente de doble puerta porque es por donde meten o sacan leña muy americano al sótano sí es muy americano pero yo creo que igual es nada por hacer una aquí desde donde estás desde donde estás no ves desde donde estás no ves no se ve ninguna entrada lateral ten en cuenta que lo que estáis viendo es la parte frontal de la casa y parte del lateral pero entiendo que siguiendo el curso del río y siguiendo la depresión sí que podríamos ver el lateral manteniendo cierta ocultación ¿no? claro si queréis si queréis iros acercando siguiendo el río y no la derecha rodeando hacia la derecha ir rodeando la casa para verla por detrás y toda esta historia pues también la podéis ver por detrás según vais rodeando la casa en la medida de lo posible acercándoos al río ocultándoos entre las sombras y demás os vais acercando a la casa y vais echando un vistazo también a la parte trasera de la casa en la parte trasera de la casa veis que efectivamente en la parte trasera parece que hay una entrada para el carbón hay una carbonera hay la típica carbonera en el suelo por la que se entra a la seguramente a un sótano o algo por el estilo eso sí os digo una carbonera una carbonera cabe una persona por una carbonera ¿vale? y debe de tener a lo mejor un par de metros de diámetro o algo así pero colarte por una carbonera o sea las carboneras limpias no están ya os lo digo lo veo muy negro demasiado literal pero eso te ayuda al camuflaje ¿no? si apareces todo de negro vais a aparecer sombras de investigadores o por ahí por ahí vamos por ahí pues es o el tobogán al sótano o las enredaderas a la tercera planta así que bueno la tercera planta no tenía mucha cosa lo que pasa es que el tema es trepar que trepar ya sabes que es chulo yo me pido los jeans aquí sí que hay que tirar aquí sí que hay que tirar trepar yo tiro jean por las enredaderas las tiradas de trepar serán normales pero sobre todo el que falle una tirada de trepar si no la falla por mucho si no la fallas por 30 puntos o algo así no te vas a caer lo que pasa es que seguramente tardarás tiempo harás ruido y estas cosas porque joder es difícil trepar por una enredadera uff de cuento tú oye también estáis viendo hay muchas ventanas accesibles a colarse también trepando lo que pasa es que claro colarte también por una ventana a poco que seáis capaces de con una ganzúa abrir un poco la ventana si alguien te empuja pues te puedes colar más o menos con facilidad lo que pasa es que ya sabéis que habrá que hacer tiradas de sigilo y cosas por el estilo si hay alguien dentro que está vigilando a lo mejor los oye o ve a lo mejor es muy complicado esa habitación que se ve cerrada cerrada calicanto en la primera planta se ve alguna manera relativamente viable de llegar a ella se ve fácil enredaderas o tirando un garcio se ve se ve fácil llegar a la se ve fácil llegar a o sea esa ventana está un poco en el centro a la derecha pues las ventanas que están en el centro izquierda en todo el lado izquierdo ahí hay un montón de ventanas todas esas ventanas sí que son accesibles por la enredadera justo llegar a la que está cerrada cerrada no pero llegar a otras de esas plantas sí que se puede llegar con una tira de trepar se puede llegar luego también esto de trepar esa historia también el primero que sube tira a pelo pero luego los otros cuando el de arriba pasa una cuerda pues podéis tirar con ventaja también y estas son las historias ¿quién sabe trepar? ¿quién sabe trepar? Yamal sabía Yamal está mal que yo lo diga pero a Yamal le perdió su mala cabeza o sea joder sus amigos es que vaya amiguitos ¿qué quieres que hiciera? no robar como un vulgar ladrón ¿sabes? y el pedazo traje que se compró y si hacemos un poco el circo del sol y hacemos un castellero dos abajo para facilitarle al de arriba ¿tiraría con ventaja? eso yo creo que no porque es que realmente o sea vamos a ver hacer un castellero yo sé lo complicado que es porque he estado vamos a ver el trepar el trepar por la enredadera el que trepe por la enredadera el primero ese tira a trepar así a pelo porque realmente los otros le pueden ayudar un poco al principio pero en cuanto haya subido un metro y pico deja de pisar cabezas y ya empieza a agarrarse a la enredadera puro y duro ahí a trepar pues el que sienta con suerte los dos porque yo creo que estaríamos todos igual yo tengo el básico y el que suba hasta arriba pues ya una vez que suba hasta arriba que intente abrir la ventana a ver si está abierta si está cerrada si que se lleve unas ganzúas por si acaso y que parece que la ventana de arriba está o sea parece que arriba no hay luz parece que arriba sí que está oscura con lo cual da la sensación da la sensación de que si hay algo de si hay algo de luz es en la planta baja entonces ya mal pues arriesgarlo o carbonera una de las dos os veo a los cuatro ahí a los cuatro ahí observando la enredadera escondidos entre los arbustos yo voy a poner yo puedo ver carbonera yo también ¿seguro? yo por lo menos sería que entrara uno y que intentara abrir una puerta del sótano a los demás o algo así o eso también es otra el más pequeño nos medimos el tamaño chulo pues yo estoy de mitad a mitad 60 pues te veo que no tengo cerraje de ella ya lo que les parezca a ustedes pero venga voy a intentar trepar con sumo 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 cuidado venga pues vamos allá venga buena suerte no tenemos una manta o algo para apaciguar un poco a la caída ves en estos momentos es cuando se de verdad se echan de menos las catapultas joder y los para caídas las catapultas los muelles en los pies y una casa contigua para eso joder claro venga buena suerte Brian ¿cuánto tienes entre par? pues lo básico lo mismo que tenemos todos 20 entre par no me jodas ¿te crees esas cosas especiales? no creo que todavía no es el momento de ponerse las botas especiales no es el momento creo que todavía no por favor que es que veo a Brian correr y no se viene bueno wow macho para allá por un huevo mira te cuento te cuento no tengo ni suerte no tengo ni suerte de aportiguarlo te cuento puedes si quieres puedes forzar la tirada lo que pasa es que en caso de que fuerces no puedes usar suerte y en caso de que falles forzar la tirada te vas a pegar una pedazo de hostia y además vas a montar una buena escandalera ¿sabes? ahora mismo por la caída yo ahora mismo por la caída te haría un dado de 6 de daño si uno de 6 seguramente pues te pegas una pedazo que has fallado por 50 te pegas una pedazo de leche consigues trepar bastante pero en un momento dado veis que O'Brien se agarra mal de una rama y cruje un poco y caes y te voy a pedir una tirada de sigilo vale para intentar no gritar no tal ¿sabes? y no montar la escandalera pero vas a perder un dado de 6 te lo voy a tirar yo tíralo tíralo ya porque no te voy a no te voy a decir lo que pierdes pero sí te voy a decir que vale escucháis un a ver podemos correr ahora la carbonera y lo que va a pasar claro te pegas un castañazo ostras tío te has pegado un costalazo te has pegado un costalazo importante vamos a ver o sea no no te da la sensación no no te da la sensación de haberte roto nada ni nada por el estilo pero joder ha habido un momento que te has agarrado de la rama la rama ha crujido entonces te has ido a agarrar de otra y te has agarrado de una que no era fiable y entonces la mala suerte que has tenido es que los pies los tenías bien sujetos pero las manos se te han ido y entonces has caído de espaldas no desde muy alto habrán sido 3 metros y el suelo no es asfalto tampoco ¿sabes? es más o menos mullido de tierra y tal pero te has pegado un costalazo ahí con la espalda en el suelo ahí de ¡pah! entonces claro le oís gritar le veis caer se pega el costalazo y hay un momento de tensión en el que los tres estáis escondidos ahí en los arbustos a una veintena treintena de metros ahí medio en el bosque ¿vale? ahí observando a O'Brien cómo trepaba y veis a O'Brien que se está retorciendo de dolor ahí en el suelo y entonces O'Brien tú oyes ruidos dentro de la casa ¡ostras! ¿cuántos días me has hecho al final? no te los digo te digo eso que te has pegado un costalazo tremendo no te has tomado no te pases pero no o sea pero te has pegado una buena leche entonces estás recuperando el aliento estás recuperando el aliento y oyes ruidos dentro de la casa ¿qué es lo que vas a hacer con O'Brien? voy a intentar rodar o sea conforme estoy haciendo croqueta hacia el grupo de arbustos más cercano que tenga vale bueno ruedas y te arrastras ahí rápidamente hacia el grupo de arbustos más cercanos que tienes digamos que digamos que ay que faena se nos ha caído José justamente ahora no 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 está bueno pues entonces vemos como rueda mientras en la otra perspectiva estamos como viendo como rueda veis veis a O'Brien como va reptando y se esconde en unos arbustos O'Brien se esconde en unos arbustos antes o sea a una decena de metros de vosotros se queda en unos arbustos antes de los bosques o sea donde estáis vosotros vosotros estáis en unos arbustos ya entre los árboles bastante oscuro a una decena de metros empieza a ver un poco de vegetación hasta ahí se ha arrastrado O'Brien y entonces veis que se bueno veis como O'Brien se está arrastrando para allá intentando esconderse en esos arbustos y entonces justamente cuando O'Brien está llegando a los arbustos en ese momento se abre la puerta de la mansión y veis como se asoma un tipo que tiene pinta de inglés ¿vale? no lleva abrigo porque parece que estaba dentro de la mansión despierto y demás se asoma con una linterna alumbrando al suelo a ver qué es lo que ha podido pasar ahí ha oído un grito ha oído un ruido y se asoma el tío se asoma el tío pues eso buscando con una linterna y hay otro tipo detrás de él parece que hay otro detrás de él que está pues también acercándose a la puerta de la mansión saca otra linterna y da la sensación de que los dos van a salir de la mansión y van a echar un vistazo a ver qué es lo que encuentran a ver qué es lo que encuentran por ahí y lo vamos a dejar aquí con O'Brien ahí escondido en los arbustos vosotros tres viendo la situación vosotros tres os sentís ciertamente algo protegidos porque como estáis más alejados estáis en medio del bosque y demás estáis viendo la situación pero está muy oscuro bueno si os escondéis un poco entre los árboles y tal es difícil que os vayan a ver con la linterna si no se acercan demasiado pero O'Brien tú estás ahí un poco en tierra de nadie hostia pues Jaime te voy a decir una cosa la próxima sesión es múltiplo de nueve ¡ah! es múltiplo de nueve ¡ah! no os preocupéis ya veremos a ver qué pasa ya veremos a ver qué pasa en la próxima a ver qué siento que suena por Dios ya os digo que la semana pasada ya... no, no, no no puede ser no puede ser ya me he engañado correcto, correcto sí, sí no, no claro por favor qué miedo la siguiente no es en la otra es en dos es en dos es la 36 así que chicos lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí en este momento en el que O'Brien está ahí a punto de que le pillen los tipos estos los guardias de la casa y a ver qué es lo que a ver qué es lo que sucede es lo que estábamos comentando O'Brien déjate capturar y cuando te estén torturando grita fuerte para que los demás puedan entrar sin que les oigan yo tengo una idea para el resto así que nada nos vemos en la próxima chavales ostras me hace mucha ilusión que estéis aquí en la Miss House aquí a ver pueden pasar todavía cosas cosas interesantes a ver hasta qué punto sois capaces de bueno, bueno ya veremos a ver para la próxima sesión a ver cómo resolvemos el entuerto y a ver qué es lo que pasa por aquí así que nada chicos lo he pasado estupendamente y madre mía al señor Garrett no le dais más que disgusto ¿sabes? voy a expedir y me voy a buscar esclavos nuevos así que nada chicos que muchísimas muchísimas gracias por la partida y que nos vemos en la siguiente hasta la siguiente hasta luego chau chau ¡Gracias!